Diario de misión 113, operación Bufa Buenas hermosotes Llegó la hora Sobrevolaba el Océano Pacífico con Trident Para ver si los rumores sobre los nazis eran ciertos ¡Saltad! ¡Vamos, ahora! Esos malditos sabían que llegaríamos y no perdieron tiempo intentando eliminarnos Acaba el avión de allí, ellos sabían lo que debían hacer Trident arrasó y completó la misión No tardaron en ir a rescatarme Los nazis creían que podían ocultar sus secretos, pero a mí no me la daban ¡Vaya, vaya! De algo estaba seguro El mundo nunca estaría preparado Justo al abrir el bot ha hecho Ya ha explotado Yo creo que ha sido por eso Básicamente A ver, voy a confirmar que esté bien el stream en todas partes Tyson, dame algo tu guapura Lo siento, hermoso A ver, confirmando Vale Parece que en YouTube va con delay Se me activa el DVR que la gente lo puede echar para atrás o qué O ha petado Vale, parece que no, ¿no? Parece que va todo correcto Vale, hermosos Pues lo primero que hay que hacer Es cambiar las armas ¿Vale? Porque básicamente En teoría Solo se... Porque me sale la... Ah, esta es la nueva, la carabina Cooper Vale, ahora la... Vamos para allá Vamos a buscar las armas Automata Vale Esta era Mercury o el MX El MX El cañón Anastasia El acople Creo que era el carner Car Cargador 75 balas Munición Voy a meter la blindada La mira Vamos a ponerle esta La Nepturna MK12 La empuñadura De polímero Ventaja Empuñadura segura Ventaja 2 Totalmente cargado Culata ¿Cuál era? Anastasia Acolchada Vale Y no me deja guardar el proyecto del arma Vale Lo que se me va a poner Por ejemplo Este skin Que está molado Bien Dicho esto Tenemos el arma principal Como la gente no puede tirar mucho UAV De secundaria Podemos empezar por un lanzador De vanguard Que el Panzer SR Que es más para vehículos Pero el Panzerfaust Va contra vehículos E infantería Aunque el Panzer Es que es muy difícil Apuntar con él Me voy a poner Aunque debería sacarme El sniper de primeras Pero bueno Por si acaso El Swiss Lo voy a echar de menos ¿Cómo te voy a echar De menos Swiss? No sé si puede coger El Swiss del principio No se habrán cambiado Eso Creo que no Car 98 Que no lo tengo a tope todavía Silenciador de explorador El caño voy a poner de este Acople el primero Sin cargador Tipo de munición Vamos a ponerle blindada No tengo otra Empuñadura La de cuero Para que me da más velocidad Para apuntar con la mira Mira por defecto Culata La voy a dejar Creo que sin culata De momento A ver qué tal Sin marcar No tengo otra Respiración profunda Y me dejo el car Tal que así De momento Lo voy a dejar De madera Porque Si no Es que son un poco Feitas estas cosas ¿Vale? Una rata Vale Vamos a poner de amuleto Una rata La retícula La por defecto Y va muy bien en el car Pero voy a poner esta A ver qué tal Se ve que se puede cambiar De la mira por defecto Vale Arma secundaria Me voy con fantasma Voy a dejar Voy a dejar una pistola De vanguard Para ir desbloqueándola En duales Que en duales Están muy poderosas Que es la del revólver El revólver Que habrá que irlo subiendo De nivel Está en nivel 1 Que es una putada Eso Aunque la verdad Me voy a dejar el panzer Será que ha tomado Por culo Ya me apañaré Con algo del suelo El panzer favo Vale Y ya tengo Las dos clases Con fantasma Pero voy a hacer Una tercera Sin fantasma Exceso de medios Sangrecía Explorador de combate Recibido Es que esto Lo malo es que Hay que volver a hacerlo El automata MX Anastasia Carver Sakura Por si acaso No tiene bien Le voy a meter La blindada Para atravesar cosas Aquí se atravesan Muchas cosas Nocturna Mira nocturna Trasera Polímero Segura Ventaja 2 Totalmente cargado Culata Creo que era Anastasia colchada Creo recordar Cosa de la que No estoy muy seguro Es que Hemos dicho Que le ponemos Esta Y de aquí De secundaria Me pongo Directamente El car No sé Si habrán Hecho eso Que se puede utilizar El Swiss Si se puede utilizar El Swiss Me han dado Toma por culo Y me quedo Con el Swiss Ya os puedo decir Que es Mil veces Mejor el Swiss Ya iremos Ya iremos subiendo El nivel El car Vale Ya tenemos Eso por ahí Ahora vamos a ir Al pase de batalla Que se supone Por tener Vanguard Debería tener El pase de batalla Pero no lo tengo Vale Vale Vamos a hacer La compra Quitamos esto Quito esto Un segundito Dejo solo mi face Pagar ahora Comprobación de seguridad Comprobando Que no se ve nada Vale Ahora Por favor espera Espera un momento Tu pedido se ha procesado Gracias Ya has pagado Bien Dinero pagado Activamos aquí Activamos acá Activamos esto Reseteamos el contador A cero Propiedades Cero patatero Hay que cambiar La imagen De las victorias Ya no es un helicóptero Buscar Red central Ahora es una lancha De victorias Un camión embarcando En una lancha Es el nuevo icono De victoria Bien Confirmamos Pero no serás egoísta Muestra como compras Claro Y te doy mi cuenta Bancaria también ¿Quieres hacerte Unas compras de navidad? Venga hombre Minimizo Abro el discord Porque zen Está al 70% Todavía descargando El warzone Pero cuando termine Entrará Y echaremos unos Dos Ahora eso sí Tarda mucho tiempo En abrir la mierda Esta Vale Listo Discord abierto Ubierto O port A ver La compra se ha realizado Correctamente Pero ha habido Un problema Temporal Al añadir Alguno de los productos A tu cuenta Si hay productos Del juego Se añadirán a tu cuenta La próxima vez Que inicies sesión Ah bien Si ya veo El problema Que he pagado Por 2400 Cost points Y me dices Que tengo cero Gracias De verdad Activision De verdad Salgo del juego Y lo vuelvo a abrir No pasa nada A ver si así Me cargas los cost points Gracias Activision Me quieren quitar El dinero Volvemos A abrir el juego Para que me carguen Los cost points Y comprar El pase De batalla ¿Qué te pareció El pase De temporada Lo vi por encima Hay dos armas nuevas Un rifle Antitanque Un subsí Ese tipo de cosas Pero vaya Ahora mismo Va a ser bonito Porque va a haber que Descubrir las metas Y todas esas cosas Es que ahora Hasta que se descubran Las metas De todas maneras Ya os digo yo Que lo que estuve jugando Ahí con otros youtubers Pues streamer Se llevaba mucho La mira térmica En los fusiles de asalto Qué pesado Discord Con los mensajitos Bueno Preparación Para Warzone Pacific Música Maestro No he puesto la música Bien Tyson Eres un idiota Estás ahí Que te lo pierdo Activa el panel De música Bien Menos mal que me oí Bien Micrófono reactivado Música Ahora sí Que no puedo comprar El pase batalla Es un problema temporal Se tragan tu dinero Y no puedes comprar El pase de batalla A ver si es un bug Y me sale Se supone que lo tengo Pero va La madre que los parió Vale Tenemos Battle Royale Revista y Renacer No han puesto O sea Pero vamos a ver Se acaban de publicar Una lista de partidas Que se iba a poder jugar En dúos Tríos Y cuartetos Y en solo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el Twitter De Raven Software Por favor Problemas temporales Madre mía Menos mal que han tenido tiempo Para preparar el lanzamiento Y que nadie podía entrar Raiden Software A ver Hermosos El pacífico comienza En breve Vale Muy bien Lo pone aquí dentro Da igual Si lo acabo de ver Lista A partir Del día 9 A partir del día 9 Vanguard Royale Solo dúos Tríos Y cuartetos Resurgimiento En cuartetos Battle Royale Y botín Pero claro Hoy como no es día 9 Es acceso anticipado Me tengo que joder Y tengo que jugar Solo contra cuartetos Pues parece ser Que tengo que jugar Solo contra cotetos Contra catetos No sé que he dicho Me habéis entendido ¿No? Pues eso Mientras viene la cena Pues nada Le voy a dar a meterme Con random Por si me matan Me voy a meter A putear a alguien Ala Pero me deja utilizar El operador De modengwarza Es que lo que no sé Si me va a dejar Usar las armas Espérate Aquí ya sale ¿Ves? Aquí ya sale ¿Veis? Que no se pueden utilizar Las granadas De modengwarfare Todavía Así que vamos a pasarnos A los cócteles Molotov Ah Esto 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 Si ya es Lo que yo He probado Cuando hay En el acceso Anticipado Y con los otros Youtubers De streamer Vale Se os pone Todo lo que ponga Exclamaciones Que no os va a dejar Utilizarlo Porque son armas Que no son de Vanguard Y demás Hasta que pase una semana personalización personalización de vehículos caza, que tengo un skin para el caza ¿verdad? póntela skin para el caza que se le va a... hostia, esta moto está guapa vamos a dejar esta moto así el jeep no hay nada desbloqueado, para los camiones para las camionetas nada, para el camión sí, pero vaya me da igual el camión, sinceramente más música maestro que no vamos a dormir vale, pues solo tengo el skin para el caza dispara a la hipotenusa y al cartabón sí, las monedas están bugueadas las monedas están bugueadas, hermosos yo acabo de comprar y no me sale ni me ha salido un mensaje de que es un problema temporal que van a arreglar así que no se puede comprar ni el pase de temporada imaginaos que por temporal se refieren a mañana día 9 que como estamos en acceso anticipado debe ser alguna movida así bueno, así voy haciendo experimentos a ver qué tal el car y demás ¿lo has quedado en no llenar? pues no llenar, pues yo solo, ¿qué más da? solo contra cuartetos lo puedes comprar por vanguard ya la verdad es que lo que acabas de decir tiene mucho sentido ¿vale? hola hola hermosa oye tengo un problema ¿qué problema tienes? pues no sé me ha dicho instalando shaders no sé qué y se ha instalado todo y me dice preparación para Warzone ah, sí, es que tarda un rato en abrirse ah, vale, vale me había asustado a mí, y tranquila yo por Warzone no me puedo comprar el pase de batalla ni me salen los hot points vamos a probar por vanguard como habéis dicho que si deja por ahí me lo compro el pase desde vanguard y ya vuelvo claro pues yo voy a esperar un poco a ver si va en cuanto lo tenga te aviso vale yo voy a probar abrirlo por vanguard a ver si ahí me carga los hot points quiero abrir mis hot points he pagado por ellos conectando con servicios en línea buscando actualización recuperando personalidad intercambiando no, pero no me metas de aquí a Warzone llévame a vanguard eso, es multijugador vale y ahora me dice que tengo 2,9 mil hot points bien pase de batalla comprar pase de batalla 40% de cuento comprando bien gracias al señor que me ha dicho lo de pase de batalla por vanguard desbloqueando desbloqueando venga hombre omitir omitir bien me quedan 800 800 monedas aquí me dan gratis a la barra oye esta para qué es para el automata esto es para el automata si pero la mitad del skin se va a la mierda a ver si yo compro esto cuantos compoins son aquí 750 no me da para más vale a ver nuevos lotes en la tienda se pueden ver de aquí no que feo eres a ti no te compro siguiente una esquina alemana en el pacífico de la primera guerra mundial oye la operadora está guapa soldada alemana imperial interesante que más hay en la tienda a ver agenda secreta un piloto con cara de mala leche y no hay ninguno que te dé skin de vehículos este no tiene operador este no tiene operador raje rojo el que se lo compre tonto asalto aéreo estratégico sin skin para el avión vale no me molas sueño americano will sing la salvaje tú quien coño eres que fea eres por dios compadezco al hombre que se enamore de ti un reloj vale por 500 copoins os podéis pillar un reloj manual de seguridad manual de seguridad el único que más mola es el piloto con cara de mala leche pero vaya que tiene esto no sepa que arma es ahora mismo proyecto de fusil asalto a fuck que le den por culo vale ya lo iré mirando a ver si merece la pena o no llévame a warzone ahora volvemos para warzone me he muteado ahora me he muteado ¿no? bien ¿hola? vale ahora estoy muteado ahora he desmuteado bien perfecto ahora volvemos para los duty warzone el pase está muy F ya veremos ya veremos a ver es el primer pase de vanguard en PS5 está boquedadísimo imposible jugar pues no soy yo que le pones de momento la autónoma le acabo de hacer dos autómatas en directo ahora os lo enseño y ahora volvemos para warzone y me debería aparecer el pase de batalla en warzone puesto que la acabo de comprar a través de vanguard puesto que tal y que cual me entendéis ¿no? dejen sus likes en youtube 6700 desgraciados y solo hay 280 likes pero que es esto hombre tan feo soy tan feo soy vergüenza gracias roberto por esas 50 estrellitas y gracias escuardo también y cristian y luis hay los de facebook siempre ahí apoyando con las donaciones sois unos grandes vale ya estamos de vuelta ahora si me salen los cut points sobrantes en warzone pero no ha cargado la imagen de la capturadora del warzone bien no pasa nada mirad desenchufo la capturadora y la vuelvo a enchufar vamos a ver esa es lo detectas y listo bien ya estamos hermosos bien van subiendo esos likes hermosos muchísimas gracias titanes vale mientras entra zen ahora si ya puedo ir a dar por culo a la gente operadores los voy a cambiar como se como se quita esta mierda de aquí sigo esperando todavía sigues esperando pues cierra y abre el juego vale como hago para volver a los operadores y verlos todos ah vale todos los operadores vanguard vale a ver yo tenía por aquí uno con skin molona creo que era el tipo este a ver esta skin para el mapa le va a que ni pintada voy a ver los otros que skins tengo esta también este con las este con las con el traje de plantas cuidado eh cuidado este con el trajecito de plantas si no fuera por el trapo rojo en la cabeza cuidado eh que el mapa ya os digo yo que por favor que feo hombre que feo eres hombre a ver esta señora que es lo que tengo yo por aquí nada descartada seguramente me coja a la apolina porque es la más delgadita y a más delgadita sea el personaje más difícil es que le que le vean y que le den esta que tiene un trapito para la cabeza también a ver el de la mala leche no lo tengo desbloqueado hostia tú que feo que tienen la mitad de trajes con plantas este no tiene trajes con plantas y esta señorita es publica descartada completamente por los colores nos vamos a quedar con polina pero he elegido a polina ah bien vamos para el lío que pasó con el ricochet en la infinita sabiduría de activision solo lo sacan para probarlo en asia o sea china japón esa zona o sea que mucha fe no tienen que tener en el anti-cheat para que solo salga en asia y luego lo vayan a sacar más adelante en el resto del mundo o sea que seguimos con el mismo anti-cheat de mierda o sea ninguno vale hermosos le voy a llenar el pelotón para que haya algún random por si me matan a ver si me salvan y lo que voy a hacer por supuesto al más empezar la partida es coger un avioncito a dar por culo vamos a ver a mucha gente intentando pilotar estrellarse y estamparse contra el suelo etc etc me quitaron los coppoints o sea a mi también si tienes vanguard te metes en vanguard y te salen vale es un bus call en warzone yo después de meterme a vanguard y comprar a través de ahí el pase y ahí si me salían los coppoints he vuelto aquí a warzone y me han aparecido los sobrantes eso empacuando con todos los rechetos y no los vamos a contar si es que van a estar saliendo van a estar saliendo tíos solitos bueno mientras esperamos que nos encuentre partida poco música en alvarez stream desconocidos ya empezaron a manquear creo que desactivaron los hack antes de que entran seguramente lo vas a ver manquear a muchos yo he visto a muchos proplayers manquear en el evento de activision vamos para ganar una partida y en otra quedar top 4 con randoms desconocidos los oigo llorar todavía vamos algunos me escribieron por whatsapp diciendo Tyson deja de matarnos lo que no sé es que por qué con vanguard el chat de voz no lo oigo por estos cascos tío no oigo la gente hablar por el juego se me ha ido el sonido para otro lado no sé por qué se me ha ido el sonido para otro lado no lo siento la gente está hablando y no les oigo yo no sé que dicen vosotros los idios en el stream yo no bueno bienvenido hostia mira directo me voy a tirar a por un avión directo me voy a tirar directo por un avión va a ir conmundo si consigo despegar rápido y perseguir el avión de lanzamiento me llevo kills para caer ¿eh? 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 ¿no lo sé? ¿no? ¿que question mark? ¿es for sure? ¿es a bloody big special? ¿no? ¿verdad? vamos Tyson Tyson td 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 un dog let's go ¡quí! 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 vamos ¡vamos! jajajajaja ¡ah jajajajaja vení éste es el nuevo Battlefield uemую debajo Otra que hijo a Tyson Lo bueno del avión es que te va marcando la gente por debajo tuya ¡Aerofrenos! ¡Sanigado! 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 ¡Ja! ¡Oh, wait! ¡Sanigado! ¿Hay un camión en vivo? ¿O no? Creo que no se puede llegar hasta el primer lugar ¿Hay un camión en vivo? Confirmo camión Y hay un montón de juntas, ostias ¡Asciende que me estrello! ¡Asciende que me estrello! ¡Tengo que averiguar cómo cambiar la sensibilidad del avión! ¡Eh! ¡Están despegando! ¡Venga, salta el avión hermoso! ¡Los cielos son de Tyson! ¡Los cielos son de Tyson! ¡No, porque es... ¡Colera, dude! ¡Fuck! ¡Yeah! ¡I like it! ¡Oh! ¡La clave es coger altura! ¡Fuck! ¡Es especialmente un balón en 2K! ¡There's another orange clave! ¡No, puedo conseguir! ¡No, puedo conseguir! ¡No, sí! ¡No! ¡Nos, solo a la izquierda! ¡Dos abatidos ahí! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Esto está bien! ¡Está bien! ¡Sí, de verdad! ¡Oh, esto está bien! ¡Oh, esto está bien! ¡Oh, esto está bien! ¡No! ¡Demás, está bien! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. ¡Mierda! ¡Láme los marca! No, me voy a estrellar, me voy a estrellar, me voy a estrellar, F. Tengo que averiguar cómo cambiar la sensibilidad. La sensibilidad del avión. Porque vaya, está la sensibilidad del avión, si la caigo, me puedo hacer un puto as del aire. Tiene que haber alguna opción, no lo mire la otra vez. Teclado y ratón, movimiento, pero claro, rachas de bajas y vehículos. Es que no hay sensibilidad específica, ¿no? Para eso. Acelerar, apuntar, es que no hay botón de sensibilidad. Sensibilidad con vehículos no hay, ¿no? Si alguien sabe o encuentra el menú de sensibilidad con vehículos, que me avise. Que me avise, para cambiarla, porque si consigo cambiar esa sensibilidad. ¡Un bazooka, tú! Voy para allá, que se pegan. Yo creo que me acaban de ver, y tengo una mierda de armas, ¿eh? ¿He's in the window? Just call it me, I'll go for a rest. No, 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 no. No, 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 no. Muertísimo, tío, y encima me ha pegado un lagazo, sujito. No, no, ahora el gulag, por cierto, que no lo sepa, cuando ganéis el gulag os quedáis con el arma de stock en el gulag y... Se puede caer en el avión Quito el chat de vos porque dice Yo no sé por qué no les oigo por mis cascos ahora No sé por qué no oigo a los tipos por mis cascos Debería oírlos por los míos y saber qué es lo que dicen Es que no hay por dónde aplicar a que los cambies Me salgo de la partida, me dejo matar y me salgo No sé por qué no se cambia lo de los guiris Que no los oigo yo en el juego, el chat de voz Pero bueno, es que sí No sé por qué no los oigo tío Es que le doy a cambiar el dispositivo del micrófono Pero no se queda cambiado Ay, yo tampoco lo tengo puesto No se me cambia, o sea, no hay botón de... Vamos sargento No hay un botón De aplicar cambios Entonces cada vez que tiro para atrás Y ahora le doy otra vez al sonido Se me queda cambiado Esto no pasaba antes, tío Bueno, en fin, que lo vamos a hacer Vale, pues si ha que podido por el chat de voz del juego No les oigo a la gente Vale, bien Te invito a grupo Sí A ver... Si te encuentro Aquí Solo hay cuartetos Sí, ¿no? Sí Voy a quitar el chat de voz Para que no se oiga entonces a... A todos Que no hace gracia Y le doy a llenar el pelotón Y que nos meta con dos randos Vale Los miembros del grupo que no posean Vanguard Serán expulsados del grupo Vale, joder, Activision Vale, pues nos quitamos el chat de voz y ya está Sí, yo lo he quitado Porque a partir de esta mandando la brasa A los del grupo Vale Lo de los cut points es un bug Vale Está confirmadísimo que es un bug Espérate, Zen Que no te has hecho tú las armas ¿A dónde vas? Sí ¿Y seguro que te has hecho las armas? Porque sales con una M2 puesta, ¿no? Ah, bueno, vale Porque la tendré en favoritos de por sí Ah, vale, vale, vale Es que si no, no te dejo usarlas Ah, no, pero hay una que no me va a dejar Y las granadas las tienes que cambiar Pistolita, la pistolita la tengo que cambiar Ponte un lanzador RPG de esos Un Panzerfaust o algo Pistolita ametralladora También, por ejemplo Me sirve Pistola ametralladora Ah, y la termita no se vale No Espérate Ponte el molotov O... Sí, el molotov es lo mejor ahora mismo Vale, vale, vale ¿Te deja? Ahora sí, ahora sí Ahora sí tengo dos clases decentes Vale, bien Bien ¿Qué? Más de dos o tres partes de streamers de baja Ya ves Lo de los code points no los ha quitado, gente Es un bug Es un bug los code points Que no os enteráis Es un bug, ¿vale? De hecho, os sale un cartel Yo compro code points en directo Y me ha dicho Error Se va a resolucionar pronto Me he ido a Vanguard Y a través de Vanguard Si he podido gastar los code points En el pase No tardaremos en despegar Coño, voy a cambiarme el armamento aquí Al car Me suicido Que aquí todo lo que mate Me cuenta para subir de nivel el arma Que no lo tengo subido del todo el car Hostia, que lento me apunta Ahora es que no es lo mismo en Vanguard Que aquí, tío Culata La porta A ver Vale, esto es otra cosa La retícula parece bonita Pues que aquí se mueven los snipers Vamos a echarle menos el Swiss Muchísimo, ya te lo digo yo Yo ya lo he hecho de menos Pero bueno, solo creo que es una semana Nada más Oh, qué chula la mira ¿Mutea los gringos Tyson? Si se supone que hay que tal chat de voz Se supone que no hay chat de voz No se debería oír a ningún gringos hablando Pues donde queramos Elige todo el sitio Yo ya lo he visitado todo Así que elige tú Yo, Power Plan Power Plan Venga, vamos a Power Plan ¿Y esta caja? Es una misión aleatoria Esa es, no sé cuál es No me acuerdo ahora mismo Es que hay algunas que te sale Misión aleatoria Como si fuera Carroñero Matar o lo que sea Vale, los gringos han hecho caso Eh, los gringos han hecho caso Qué majo Uy, qué placa más rara Ay, pues a mí la movilidad me gusta, eh Vale, contrato aceptado Es que vemos la caja de suministración Esa caer Es verdad Es una caja con dinero Que solo nosotros sabemos dónde caer Vienen malos Gasolina ¿Qué habla de un bidón de gasolina? Esos explotan Si los tiras a la gente Contrato falido Olvídalo Sí, nuestros cómpics se están pegando a un gente Vale, dos abatidos UOV enemigo en activo Y a batidos me faltó nadie Y a batidos me faltó nadie Esto ya son dos Están revividos Me acabo en la puta Los gringos no ayudan, tío Lo de los gringos es una mierda Por dos voluntarios que tengan Dos personas que tengan vanguard Vale Acceso anticipado Y tengan Discord Pueden entrar al Discord Para que hacen y yo Nos vendrían bien un par de tíos Que para ir comunicados por lo menos Sí Nos vendrían bien un par de personas Que vayan comunicados Porque solos Con randoms Esto como que no Que vayan pandas Inútil Porque ahora mira Ahora voy a caer Se están reviviendo Y yo no sé si hay gente O no O sea Se coge una corona Notas Si tienen dinero Para comprarte Coño No sé cuál es esta Me la ayudo Y no te compra Ah, sí te ha comprado Hola Vale Por lo menos te han comprado Qué majos Vale A ver Que me tocan armas Que no sé ni para qué son Bueno Claro Son todas las de vanguard Ahora mismo las que hay en el suelo Ya Pero no las he usado todas MP40 Esto sí lo he usado Ahí hay blindaje Yo tenía una caja De placa Sí Un ataque Y una tipe 99 Me la llevo A ver qué tal Vale Está viniendo Solo voy a cortar No encuentro una larga Esto que es Va más de uno Creo que ha salido uno para atrás Y viene otro por la carretera Es que es un sniper Vale Vienen dos más Ahí hay uno Marcando punto de encuentro Yo solo voy a cortar Tío Ha corrido uno Metando otro Le abatí al primero más cercano Le abatí al primero más cercano Vida Vale Vale STG Fusil No está En las ventanas En las ventanas De ahí del primer piso Punto de encuentro fijado Y su compi de fuera No lo hemos matado Al igual es el mismo Vale Vale que hay una mochila En este caldo de recién Pues lo menos Los guiris Estos están un poco Comportándose así En equipo Aunque no les oigamos Es que si les oyeras Las opciones de audio No sé por qué las han tocado Vamos los dos juntos Mira por ahí fuera va Hostia que lento es este sniper tú Ha batido Vale Caja de placa Ahora caerán las armas Lo que pasa es que yo las armas Le hace un nivel Una muy bajo Ya yo lo sé Pero bueno Mientras tengas algún arma decente Vamos a la caja de armas Espérate voy a la tienda Vamos a comprar revivires Vamos a comprar revivires Vale Vamos a comprar revivires Que esta gente no la está comprando Y me la hace falta Yo ya llevo caja de balas De ataque aéreo La UAV ahora vale 6.000 ¿Sabes? La teoría dice que entonces Debería haber más dinero en el suelo ¿No? No tiene Bueno se encuentra bastante Fíjate todo lo que tenemos ahora al principio Lo que flipa Mira los del matar Vienen también para la caja de armas Vale Y no nos da tiempo a cubrirla Vamos a campearla Aturdo arriba No he aturdido Por aquí puedo subir Una batida muerto Me cubro Vale voy Me estaba poniendo placa Voy a resear al compi Vale Bueno ahora revivimos al chavalote Vale pues Me voy a quedar esta arma En el suelo Y me voy a coger el sniper Porque Este se saca una STG Y una MP40 Y las tiene subidas de nivel Yo llevo un sniper del suelo Ahora mismo Y llevo mi arma Vamos al puesto de socorro A revivir al otro señor Saca de aquí un UAV Zen cogelo Uy que raro es el UAV Si es que le sacaron Estamos en la segunda guerra mundial Así que son mochilas de radio Vamos a ir para allá A cubrir al otro Estamos en el medio de la zona Hay camiones anti-aéreos Hay un camión anti-aéreo Si lo quieres probar Lo que sea Si La verdad es que guapo Vamos vamos Si Al asiento que ha quedado Ah coge de la torreta el otro Eso revienta a la gente Y también revienta Esto es lo seco Esto no se compra Ni el Self-Revive No se que a tengo Los gris estos No se parecen malos No Vamos a la torre del aeropuerto Habrá gente por el aeropuerto Yo yo A todo el que intente despegar Voy a dejar este con el cañón aquí al lado de los aviones Y nosotros Y nosotros fuimos a la torre arriba Aunque yo no tengo el viper Pero bueno Yo si pero Ven por aquí Vamos por la gelera Si si yo te sigo Que no se donde estoy A veras como mola esto A veras como mola esto Aquí está nuestro vehículo No como hostia Hostia suena claro Es verdad Es una no se Suavetillo Que paso Son cuatro ahí detrás Donde ha batido al tío se Van por detrás de los hangares Que vaya mierda Es mi pero el suelo que tengo Pero bueno Mejor esto que nada Los aviones Bueno le he hecho un toquecito a cada uno Cuida que aquí no hay mucha cobertura Disparo Bueno porque gastan un ataque aéreo ahí No se Sin haber abatido a nadie Todavía llevo el UAV No se ni por donde ni Ah mira si ahí Oh dios la cagamos Voy que me están apuntando Estas un poquito Tira ahí eh No mucha Pero el problema es que claro Esto como es un arma del suelo Con accesorios randomes Normalidad Mira ven y saltan Vamos a ir saltando Y les cortamos Me tienen que cruzar ahora El hangar este no lo he mirado nunca No se si tendrá ventanas Oh si tiene una ventana No están por ahí detrás del edificio pegándose Se están pegando por la marca morada Los compis quieren atacarles eh ¿Ha batido uno? Buena buenísima Bien Se están reseando ahí Mira Intentamos Vale Están ahí al fondo Me voy a intentar meter aquí por este edificio A ver si tiene piso arriba o algo Vamos Bueno no a tiempo Les va a pillar el gas Cuidado ataque enemigo Vale Se lo saca en el cockpit Perfecto No se pero el sonido del tiro del sniper Creo que viene uno en paracaídas Es un avión Un avión? Si un tio pilotando un avión Acabad con el vehículo enemigo Por aquí viene alguien Por el río Sí lo veo Es un coche Un coche en el río Un coche en el río No te vayas señor Se va Tiene pinta que está intentando salir del río Ojo eh Que nos podemos ganar con los randoms eh No ¿Qué ha pasado? Ataque racimo aliado No No sé qué ha pasado Un momento que me ha pasado algo No se que la nueva zona se puede La verdad se acerca No pues uno menos Espérate porque tengo un problema No se lo ha pasado ¿Qué te pasa? Pero ¿Qué te pasa? No sé que el chat de golpe me ha dicho Se ha ido El chat No sé Dice error Y yo vale ¿Qué ha pasado? Pues habrá sido algo de Twitch Tranquila Rubén Tierra 2 Que titán Maglobin gracias Vente vente Vamos a ir con esto Que de momento parece Que las cuatro randos No se comunica Y Son majos Sí De momento Yo no les oigo hablar Les he tenido mucho de ahora Porque como no se les oigo ¿Qué hace cogiendose más buscado? Está poseído Va borracho O que pretenden que nos ataquen Si tenemos de aquí Y si nos sobra el dinero Hay gente en la tienda Sí, la tienda está ahí al fondo Sí, está ahí No se vea No es cárcel Bueno, les podemos intentar flanquear Y para allá Ya que hay tiros Vamos Lo mismo arañamos algo Mira que ahora Esta gente va a decir Le quita las marcas Me Joño La ha quitado Me cago en la Pues por aquí había malos Sí, ven por aquí Se fue a subir al tejado Vale Creo Coño Yo no podía saltar No se ve el pollas Yo subí para el pequeñito Cuidado que estaba en delante Sí, me disparan Casa de la derecha Vale, estoy viendo que nos rusheaba uno Con la mira térmica es una cheta De haberlos venir El enemigo está aquí Ahí hay blindaje O.A.V. enemigo en activo Ataque aéreo de precisión aliado en camino Y para la nueva zona segura Y para la nueva zona segura Y para este equipo ¿Qué? Se ha ido muy bien El arme En la ventana disparan Pero no lo he visto Va, hay que irse para derecha Vamos a la derecha La victoria está al alcance Por aquí es muy buena zona Se puede subir al tejado también Por aquí te subes en la vallita de la escalera Y de aquí al porche Vale, bueno Ah No puedo Me meto para dentro Vale, adelante No, me ha rematado Maldito guiri Por revivirle me han matado Es que se resee Que se resee Para no researse He ido a darle el toque Y me han pillado Si me llego a subir al tejado No me pillan Y hubiera rematado Este espiado No me busco No me busco No me busco Y la partida A punto de acabar Oh, tío Qué pena, tío Esos guiris randoms A ver, voluntarios en el Discord Espero que haya entrado alguien Por el amor de Dios De que ya Necesitamos refuerzos Vale, hay varios Tengo más cosas para poner A ver, Sicilia ¿Sicilia? Sicilia, ¿estás? Sicilia Hola Vale, bien Sicilia está ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Aquí estamos Probando el mapa nuevo este ¿Qué tal? Bien Yo te tengo agregado, ¿verdad? Eh, sí Vale, bien A Kragón Creo que también le tengo agregado Pues me voy a poner mejor Es que la tengo más subida Kragón, tú también estás en Europa, ¿verdad? Y no Yo soy Entonces te muevo Porque si no vas a tener mucho ping Pero gracias por presentarte Americanos de Argentina Nada El bicho Europeo Latino Cuéntanos A jugar ¿De dónde eres? Para el tema ping y eso Europeo Bien ¿Quieres jugar entonces? Sí, sí Perfecto Yo no te tengo así agregado, ¿no? No me suena No, estamos en partida Ah, que estáis en partida Vale, venga Es nuevo La gente se mete en la sala de espera Para no... Va Este se acaba de meter al Discord Ultrac Seguro que quiere jugar Hola, señor Hola Señor Ultrac ¿Le funciona el micro? Hola Dime, dime Va, vale Te has metido para jugar, ¿no? Imagino Bien ¿Estás aquí en Europa con nosotros? Imagino que sí No, no, no Yo estoy en Estados Unidos Ah, entonces por el ping Nada, entonces Te muevo con el resto Sí, dale, dale Vale, pues da igual Por lo menos somos tres Tres mejor que dos Nos sigue faltando uno Para ir full comunicado Pero ya está Un guiri random Que haga lo que quiera Eh... Sicilia ¿Tú me ves con esta Para un irte? Eh... Voy a mirar Yo en el juego no me acuerdo como eres Si eres Sicilia no te veo No te veo conectado Por ese no me sales A ver, Tyson, Tyson Sí, pero no me deja unirme No te deja Me deja invitarte Pero unirme no me deja Ah, porque tengo el grupo Porque tengo el grupo Solo por invitar Espérate Los amigos se pueden unir Ahora sí te va a dejar Dale que se actualice ¿Hay servers en la TAN de Warzone? Claro que los hay Pero como nosotros estamos En Europa Si se mete alguien de la TAN Va a tener tresitos de pin Te debería dejar De unirte en breve No, me sale el candadito Lo acabo de poner En los amigos Se pueden unir Públicos Encantado Venga, a ver En cambio en los grupos también ¿Tú estabas en el grupo De colaboradores o algo? ¿O buscarte por allí? No Me cago en la leche Este juego que me enviado No, no, no deja No deja Ahora, ahora, ahora Bien Uniéndome Maravilloso Es que tarda un rato En actualizarse Bien Lo tenemos Vale, pues ya somos tres Vale Maravilloso Bueno, hermoso Pues ahora somos tres En vez de dos En Play Deja de Jugar Es que no dejo Entrar el juego Por mantenimiento Solo pueden jugar Los que tienen Call of Duty Vanguard Ahora mismo ¿Vale? Ahora mismo Es acceso anticipado Durante 24 horas Ya mañana Mañana ya lo puede jugar Todo el mundo Todo el mundo mundial Bueno, no está mal Casi ganamos Me ha parecido La arma más lenta De la que la La automata De la que la llevaba Yo cuando estaba Usándola Estos días Con los youtubers Y streamers El otro día Voy a mirarme Que seguro que Me guardé aquí Los accesorios Que llevaba yo Aquí jugando Con esta gente Que seguro Que lo tengo mal puesto A ver Llevaba Mercury Era el silenciador Mercury Anastasia Carver Polímero Acolchada Anastasia Acolchada Creo que el fallo Es el silenciador Es que estuve probando A ver Probar vuestro equipo Tenéis tiempo antes de seguir Mercury El silenciador Era el primer fallo Mercury Anastasia Es colchada Segura Blindada El resto está igual Vale Bien Me voy a sacar mi cara Voy a ir Sin fantasma Yo creo Voy a ir Sin fantasma Doble arma Coño Pero que lenta Esa mierda Esto es una maravilla Como va con la térmica Gente O sea La automata Son 75 balas En el cargador Y casi no se mueve Es una maravilla Se acabó El entrenamiento Veamos que habéis Hostia El carg La culata Que tengo el carg Con culata Vale Vamos al lío Hermoso Hola Dos mil personas En youtube 900 likes Joder Debo de ser Muy feo Hombre Que suban Un poquito Es gratis Darle al mamantarriba Por lo menos Si no es por el stream Que sea por mi horrible cara Bueno ¿Dónde querís ir? No sé ¿Dónde más cae? Minas ¿A las minas? Venga Vale No Si por probar aquí Se puede probar ¿A qué sitio? No ¿Y por qué Estabas en fuerte? No Con el ruido Del paracaídas No Yo siempre me pasa igual Ese contrato es aleatorio Lo mismo es un carroñero Que es un matar Que es una bandera No sé Teje la primera caja Es una bandera Sí Nos ha tocado Está ahí No puedo marcar No le veo Yo sí tengo arma Justamente A ver si encuentro yo algo por aquí Una pistolita No Aquí hay más armas Necesitáis una S1 No tengo balas Vale Me sirve Acá hay otra Una S44 Horrificio Acepto Mira el techo Cuidado Aquí no tengo He traqueado Coño Me da otro Joder Chaval Mierda Tiro 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 Me voy a matar De balas Eh Alembligado A tu compañero Algunas Donde Luchará Para poder Revención Ven Por la placa Pues que aquí hay tantísimas zonas Por las que te pueden subir Y disparar Que no joda macho Le iba a pillar yo al tío Y me ha pillado a mí Y me da Me da entre dos Es que son de dos Son dos equipos diferentes ¿Puedo resear? No lo sé Me acabo de meter aquí abajo Me acaban de dejar Con placas bien Nada equipo Menos mal Gente que pesada Me viene a hacer una kill Uh que buena caja de placas Dos balas Muy mal Una y diez ¿De qué? De Pues sí Toma Vamos a salir Y seguimos loteando Vamos a salir Y seguimos loteando Y revivimos a Sicilia Aquí Es que claro Como no te conocen la zona Te dan aquí por todas partes Claro Dímelo a mí A ver Vamos a la caja Que lo he escuchado Aquí A veces te revive en avión Un arma Si podéis Automática Tranquila Si prácticamente Todo lo que hay Pero solo son armas automáticas Coño una Tommy Vente para acá Tommy con 100 balas Si coño un corto Pero esto que Un ataque aéreo gratis ¿Eso qué es? También es aquí un MP40 azul Esos son snippers Lo he morado Lo voy a pillar A ver que tal Me llevo la caja Rifle El nuevo El antitanque Gorenko Yo creo que era el tío Probando el arma Porque estaban mirando Hacia nosotros Bidón de gasolina Letal Para Si Cuantas cajas Dios mío El mapa Inmenso El mapa Ya he dicho yo Que era grandísimo Esto Aquí básicamente Es compárselos Revivires En la tienda Pues bueno Que tenemos un montón De dinero Madre mía Es el guiri Disparando ¿no? Si es el guiri No se si es que no sabe marcar No se intenta decir Eh aquí hay buen loot No se No se que intenta decir el guiri Voy a comprarme a revivir Deberíamos pasar dos Cuida Cuida Ya dinerillo Eso es mentira Me llevo esto No se cual es Yo llevo un ataque aéreo Vale Yo no llevo Yo llevo Un caja de balas Yo llevo dinero Ey Y va el guiri Tiene una caja de balas No se ve que eran Contra munición El anticismo de esta gente Pero no dejéis de ir Ocho mil kilos de dinero En la tienda No se Estoy aquí con él Tiene reconocimiento Es que hay gente Es que hay gente Hay gente Viene un equipo entero Atacar a Simo Nos mantienen Atacar a Simo Van por la planta baja No va a ir arriba Me he matado Tengo otro más para arriba Ah, yo estoy intentando Votrar la silla Está agachado Al fondo Ah, vale Hola Aquí No, no, no Estamos al fondo ¿Cómo me está viendo a mí, tío? Me arretino Tira otro Huawei, vámonos ¿Veo a ti lo de ese? ¿Te reforzó? Voy contigo, voy contigo ¿Veo a ti lo de la gente? Son dos equipos, eh ¿Tenéis uno debajo vuestra, eh? Y lo que haces en la montaña también, eh Por aquí ha batido ya uno ¿Dónde está? Por debajo vuestra van también, eh No, 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 pero Claro, es que no estáis viendo No estáis viendo el minimapa Son dos equipos, son dos equipos Claro, pero es que mirad el minimapa Que me he gastado 12.000 pavos en UAV ¿Ves? Estáis, tenéis gente debajo vuestra Tenéis gente delante ¿Iros de ahí? O sea, yo, yo, yo ni siquiera he ido Pero si solo tenías que seguir corriendo por arriba y tirar para atrás Os lo estoy diciendo, pero no hacéis caso Os estoy diciendo que tenéis gente debajo Que os vayáis Y no se va nadie Y además, te has ido con el Giri Que el Giri no habla Dejales que se peguen Que estemos fuera de zona Dos equipos Y en un terreno desconocido Y te tienen por arriba y por abajo Sal de ahí No, camión 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 hay que escuchar aquí hay que escuchar si no se escucha todos muertos tío esto es el gulag sobrevive y podrás desplegarte empieza la pelea te toca a ti prepárate joder macho yo entiendo que el mapa es nuevo pero como no escuché salió regalaña el sub no hay ningún sub jugando solo sicilia y sicilia me ha hecho caso el que no me ha hecho caso la que no me ha hecho caso la que no me ha hecho caso la mierda culado con revolver tú que todavía puedes luchar coño que hambre voy a intentar llenar la caja de armas no se encontrarán y está cogiendo sus armas no no guiri por qué me va liquidación nos puedo sacar gratis la tienda más cercana allí señalo un puesto de socorro andando que en coche me pillan estoy muteado no vale bien a la caja de arma no va a dar tiempo que yo pero por lo menos lo saco no no está ya estaba vuelto no se me había desconectado hasta el stream. Se me había desconectado el stream. No sé qué clase de petada me ha metido ahí eso. Sí leo los comentarios, pero estoy en partidas y de repente se me empieza a petar aquí por esta zona del mapa. No sé qué está pasando. Me va a 40 fps. ¿Pero qué coño me está pasando? 40 fps, 30, 29. ¿Hola? No te respeto. ¿Esto qué es? ¿Pero qué coño? 40 fps de repente, tío. Sí, se te escucha raro y todo, ¿eh? ¿Eso? Sí, sí, sí. Se te escucha robo. A ver si va a ser el puto steam descargándome el halo o cierro. Seguramente. A ver si era el puto steam que se me ha puesto a descargar el halo y le hemos liado tú. Pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Parece que sí. Lo he cerrado el steam. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Es un mover, tío. Deciración finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. Lo mejor es que se han pillado armas, ¿vale? No sé. Subministros de armas pesadas. ¿Qué? Pues sí era esa mierda. Era el puto a los dos, tío. Claro, no. Esto está todo lutaísimo, ¿eh? ¿Y esta capa? ¿Qué es esto que tengo aquí? U.A.U.V. enemigo en activo. Subministro. Otro U.A.U.V. enemigo, ¿eh? ¿Y esto? ¿Este contratillo? U.A.U.V. enemigo en activo. Coged eso. Era el... Estad aquí por ahí. No, ya me dan a mí por detrás. No, tío. Desde la casa del lama acaban de reventar a mí, tío. Esto va ahí. Buah, buah, buah. Esto del U.A.U.V. Esto, tío. Ya está, gente. Es que el problema es que tenía el Steam abierto y se me ha puesto a descargar el Halo Infinity, la campaña. ¿Deje de que se descarguen solos los juegos? Sí. Se me ha puesto a descargar solo el Halo Infinity. Y mi, claro, como tengo las descargas puestas al máximo de la conexión a internet, ha metido una petada ahí a lo bestia. Y me ha empezado a tirar a un giga por segundo de descarga. Tío, me ha dado. Mea culpa. Mea culpa. Uy, sí. Aprovecho y voy a hacer pis, ¿vale? Sí, aprovecho y voy a hacer pis. Yo voy a ver si hay algún cuarto que se quiera meter a jugar. Y así somos cuatro. Parece que no hay ningún cuarto, así que nada. Me gusta más cuando juegas modo camper hermoso, Rafa. Tenemos que subir de accesorios las armas y todo. Y estamos jugando con un Giri Random. El anti-cheat no va, no lo han puesto todavía. No han puesto el anti-cheat todavía. Super People lo jugué ayer en directo. Hoy es día de Warzone con el Pacífico y la campaña de Halo, que casi me la lía en el stream. Digo, ¿qué coño está pasando? ¿Por qué me hagan los FPS? Y era que se había activado en Steam la descarga sola por la cara del Halo Infinity. Lo siento, gente. Estás aquí en Call of Duty y se te pone el Steam a descargar el Halo. Primeras impresiones, yo ya lo he jugado. Lo tenéis ahí en vídeos, hermosos. Voy al baño y vuelvo, que me da tiempo. Vamos a intentar ir a ganar partidos. Gracias por ver el video. Práctica mientras podáis. La acción comenzará enseguida. Práctica mientras podáis. Bien, ya estoy aquí. Disculpen ustedes. Acaba echando lo que se conoce como una cagada táctica o cagada en combate. Bien. Aclarada la escena y pesadillas para algunos imaginándose la escena, ya estamos de vuelta. Fin del recreo. Listos para despliegue en la zona de guerra. Vale, hermosos. Importante. El de azul es el guiri. ¿Dónde queréis ir? No sé. Intentamos ir por acá para la zona de ruinas. A ver qué tal. Ruiz, Ruiz. Ruiz. Sí, sí, que tú tiras al otro señor. Claro. Qué bonito se veía esta. Maradona, que gusto. Sí. Un batucho Si, son bidones Se pueden utilizar como trapas Si abates algunos, se la tiras la mecha Al que vaya a revivir Caja de armamento Caja de armamento se encontrado Si, la tiro Tírala, claro, y sacámoslo Ah, no, pero eso te balas De armamento, de munición Ya me había parecido A mi raro Pero eso te puede tocar No, no te toca Yo también he caído Suministro Recuerda los suministros Si, si, eso es dinero O cosas, o armas Ves, caen a 300 metros Vamos para allá Investigamos El guiri si lo matan, pues lo matan Es el cebo Hay un paracaídas Hay un poco más atrás Si, es que se están pegando por ahí por naranja Si Eh, tenemos uno de aquí Tenemos uno de aquí Menos mal que me lo he dicho Tío, me ha ido a fumar todo Vamos a por la caja Vamos a por la caja que también da armas Vale, el guiri va a subirla Somos tres Abriendo la caja Joder, tampoco ha dado tanto Un racimo y se acabó Vaya mierda Un sniper Madre mía que lindo ¿Esto qué es? A ver ¿Tú sentías alto o corta distancia? Vale, por aquí Por esta zona Se pegaban Que hay una tienda Y una curva Hostia, lo veo un poco Lo veo un poco borroso, tío Eh, eh, suena aquí al lado, eh Si No sé por qué ¿Ves borroso? Si, no sé por qué Están por aquí, eh Ahora, ya lo veo mejor A los detalles Que los tenía todos puestos Nada más que cerca Y de lejos había la línea borrosa De las grúas y todo Digo, coño El guiri va viniendo Vaya ruido el de Dos aviones, si Si ¿Dónde está esta gente? Se estaban pegando Ahí van Eh, míralo, míralo Lo van todo allí Vale, pues Vamos a la tienda Aquí está Me compro el revivir Un rote de placas Matido 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 Joder, cuántos bazookas hay por el suelo La virgen ¿Qué es esto? Esa arma no va mal, eh ¿Esta? Esa, sí Uy, apunta rápido Eso mola Vale Pues a este no nos da aquí, pues, eh No Se iba para abajo Hacia el puerto de la crisis marina Sí Es que te levantas por ahí Los colegas, eh Vamos hacia allá Vamos hacia el puerto Lo que pasa es que el puerto Es un sitio muy complicado, eh Bueno, aquí todas las zonas Con ciudades Tiene pinta que en el puerto ese se lía bien, eh Una cara Eh, eh Uy, qué cosas Una máscara Donde la bandera se pega, sí En naranja Y con nuestro destino En esa casa hay alguien En naranja Creo ¿He visto algo? Sí, sí, le veo Son dos saliendo Ha batido uno El segundo No sé si bajo aquí abajo también No sé si yo por arriba Creo que es Está ahí abajo Está ahí abajo Me veo desciende Me veo desciende Oh, tiene una bar Me la voy a pillar Está aquí, está aquí arriba Está aquí arriba Coño, te estaba disparando a él Me dispara Ah, no Ah, no Ha matado a Cecilia, coño Sí, ha matado a mí Me ha chegado el cabrón Sí, nos ha dormido ahí Máscara Sí, no, ven Va a lootear a ese Yo tiene una nipa, eh Si lo que le hayan No, tranquilo Si no sales Tenemos la tienda aquí Para revivirte Bueno, Kiri parece que nos siga ahora, eh Bien, hombre Solo no hace nada Eso está claro Toma, Hank Y bueno Es que el Kiri tiene el dinero Claro, tú no te compraste a revivirante No tenía niña Nuestra caja con otra, eh Toma, te tiro el dinero ¿Usted me daría mi dinero, señor? Toma, coge este dinero ¿Dónde está? ¿Ahí en la tienda? No No te da, no te da Tiene que dar el Kiri dinero Pero el Kiri no sé El Kiri El Kiri está pidiendo dinero Y no sé pa' qué No sé pa' qué Porque las armas no se pueden comprar Vamos a la caja de armamento ¿Verdad que he caído con otra? No se pueden comprar en ningún momento A partir de ahora se pueden A lo mejor Y alguien ha cogido la caja de armas, eh Sí U.A.U.V. enemigo en activo Otro U.A.U.V. Se están pegando aquí al lado ¿Me puedes dar una plaquilla? Sí Toma Gracias Caja de suministros identificada Marcos la ubicación ¿Se han pillado armas, no? Ahí, eh Uy Cuidado, cuidado, cuidado Aquí, aquí, arriba, arriba Marcao No me ha dado otro francotirador, mierda ¿Esta sí? El guiris así, alza, ha salido de la partida Se están pegando, eh, esa gente Vamos a meterlos en la casa, sí En la casa, que hay chisos de arriba Bueno, ya que estamos, lo hacemos, sí Que esto es que es dinero Ahora nos subimos arriba y vemos, a ver Había uno por aquí cerca, eh Sí Ha salido un puntito por aquí Datos de reconocimiento obtenidos Vuelta abajo U.A.U.V. enemigo en activo Aquí hay una ventana Pues estaba por aquí, eh Misión es eliminar al objetivo de la reconoción Miralo, miralo, miralo Ahí, miralo Ah, si te dice eliminación Creo que lo ha matado, eh No, a mí, yo le he dado una mala asistencia Tendría que ser otro, eh Sería otro El de arriba, el tejado de antes, al igual Puedes, eh La zona esta es dura de cojones, eh Sí, esto es complicado, eh Vale, eso es el tejado, que encontré una escalera Vale, vale, yo también la encontré Hostia, ese sitio es bueno, eh Qué chulo ¿Dónde está la escalera, loco? Ah, aquí Aquí, en naranja Ah, mira Buah No sabemos que el puerto se queda dentro Es que esto es enorme todo O sea, están comprando al fondo del puerto, por allí Bueno, no puedo marcarlo Por ahí detrás Podemos ir full izquierda Coger una grúa y subir Sí No También por detrás Vale, pero no viene aquí Lo veo Y por allí había uno, no sé Sí, por aquí se escapó este, eh El que estará reviviendo ahí delante Por aquí arriba podemos subir Madre mía, que esto tiene mi sitio, eh Me ha pasado guapísimo, la verdad Sí Uy, me están... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí Me acordó No, vaya cagada, tío Me tiro pa' abajo, eh Lo hago a otro equipo, tío Coño, me dispara otro equipo ahora, tío Toma, por aquí debajo, está aquí debajo Toma, debajo Tirar un equipo debajo Buah Compañero, se está redesplegando Espera He salido de allí corriendo, eh ¿Te has ido? Sí, porque si había un tío debajo No tengo ni placas Macho, y de repente están tirando más UAV que nada, tú Aquí tienes una... Tengo el arma del Gula Y... vale Uy, no, esta no me gusta Mira, aquí hay una MS-42 No sé qué tal irá Máscara... No, no, no Juan, que está llegando hacia la otra tienda Que tiene tantos sitios, desde lo que te pueden campear aquí en el puerto, tantísimas ventanas Y todas las ciudades pasa lo mismo Y va todo el mundo con el pan el cutilado, eh El pan el cutilado va a ser meta, eh Aquí hay alguien disparando, eh Sí, digo Lo mismo aquí arriba de la grúa, eh Pues no sé, la verdad Otra liquidación Vamos a la tienda y ahora miramos el mismo sonado Por eso tiran tanto UAV, porque ya veo... esta es la segunda liquidación, eh UAV, enemigo en activo Por eso hay que pillar el revivir y todo Sí Lo tengo Toma, cómprate un ataque o algo UAV, inicia el sobrevuelo Con unión aéreo Llega para armas Bueno, en verdad están ahí No sé cuánto vale la caja de armas 10.000 Toma Toma, si juntamos al dinero, da Sí, hay gente acercándose, sí No, pero esos están al otro lado del barco Hostia, yo tampoco Si lo llegas a dar al front up con pro Liquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad UAV ha sido combustible, volvemos UAV Ha batido uno que no roceaba Ahí en la escalera, pero disparan del fondo Ahí no Sí, 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 sí Disparan del fondo, correcto No lo veas Se le acaba de salir un aéreo, ya sé que disparaba Escripción recibida, hasta que el racimo en marcha Eh, no tengo plan que no trae esa nave Chicos, chicos, venid, venid, venid Que ahí abajo tenemos dos pa' matar Voy a marcar por aquí Vale, vale No, por arriba, por arriba, por arriba Por arriba, por arriba, encima nuestra No, no, no No me jodas, chicos No, no, no Ahora estás en el gulag Sobrevive para revés Pero no os quedéis ahí mirando las musarañas Pues si no ha dado tiempo a reaccionar Yo estaba disparando de lejos O avanzar o no os quedéis juntos Yo no tenía, yo no tenía placa, eh Si salía ahí me iban a fundir Joder Escucha para salir de aquí Toma el orden Has hecho un plan Mejor arque para redesplegar No me jodas No me jodas Pero que falsedad Pero que falsedad Alguien cubriendo Si no nos cubrimos Bueno Bueno, que le vamos a hacer poco a poco También es que somos tríos contra cuartetos Que también eso influye Y no sé que narices le echo al car O que le he puesto al car Que me va semi-automático el car En vez de irme de tiro a tiro Que me he rayado con eso tío No me recarga el cerrojo No sé que narices le he puesto al Le he puesto al car Que va semi-automático No sé si habéis dado cuenta El car va semi-automático tío Pero aquí tienes carencias Ja 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 Tú tienes una carencia psicológicamente profunda Y grave Enrique Porque mira Titán Es de las primeras partidas que estamos jugando El mapa es enorme No te conoces el mapa Vale Como no te conoces el mapa Ni sabes que armas son metas Primero llevas unas armas que todavía No sabes cuáles van a ser mejores Hasta que los expertos empiecen a analizar A qué accesorios o armas Y digan esto es lo mejor Vale eso es lo primero Segundo el mapa no te lo conoces Así que Te metes en una zona que no te conoces Que es todo el mapa ahora mismo Que te lo tienes que aprender de memoria Que eso pasa al principio vale Vale Y no sabes desde donde te pueden disparar Y aquí metido en el puerto Hay 50 alturas 800 ventanas 800 sitios donde esconderse Hay que aprenderse el mapa de memoria No es tan fácil vale Vale o sea Vosotros creéis que Todo el mundo va a estar hoy ahora Arrasando y matando gente No sabes de donde te puede disparar la peña Es que no lo sabes Soldado enemigo cerca Vale o sea Ahora mismo tu no sabes De donde te pueden venir De donde te pueden atacar Y de donde te pueden disparar Porque no te conoces nada del mapa No te conoces nada Te lo tienes que aprender Y eso se consigue jugando y practicando Y luego aparte A mis compañeros les pasa igual De mis compañeros habituales Solo tengo uno El resto es un guiri random De un suscriptor que se ha metido Para intentar rellenar Para que vayamos comunicando ¿Vale? Ahora que tu te quieres burlar de eso Pues vale Yo si quieres me puedo burlar de ti Yo no tengo ningún problema Tu se feliz Vale chicos Nos tiramos por el pueblo este A ver que tal Esta zona no la hemos visitado tampoco Así que Viene gente Que esta la media O no Que esta la media Que esta la media Un ala Viene gente Clae Nimbre Un ala Que esta la media son de equipos, son de equipos eh he rematado a alguien que ha pasado? ha echado a sendy eh a sendy que le ha pasado? coño la casa se atraviesa eso y hacen que le ha pasado? pues no se pero hay mas gente en las casas de al lado eh? si he morado joder morado si morado cerca vienes no? si me morado dice donde esta? se habrá caído el disco servido a la luz o algo eh tres toma joder hay muchisima gente tio esto parece un jugador no tio cuanta gente hay aqui tio? cuanta gente hay? sobrevive y quedaras en libertad se le cayo todo hace no? yo creo que se le ha ido ahi es hora de una pelea atención soldado se toca mas 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 Compañero afranjero, vamos a volver a base Gana aquí y volverás al campo de batalla Lucha para salir de aquí o toma el objetivo Me encantan, güey, que ya he baneado, eres más tonto que las piedras Uh, el muelle submarino, venga, vale, vamos a visitar el muelle submarino Ok Mira, el tejado hay cosas Mostro está lleno de luz Pues han cogido la lupa que estaba aquí O sea que hay visita Pues terreno desconocido y enemigos, excelente combinación Voy contigo Es que es inmenso todo No, es que todo el mapa es enorme Vamos a hacer la tienda y reímos al guiri por lo menos Te voy a coger el matar A la derecha, veo un enemigo Vale, lo veo dormir Se va No lo voy a disparar porque con esta mierda arma sin mira Lo que pasa es que este es solo, eh Cuídate el revivir que te da Armamento Y no lo tira cerquita, perfecto Vale, veo el revivir Pues estamos en borde de zona, así que cuidado Si, la gente aprovecha para criticar siempre que puede dejarles Es la primera vez que estamos jugando el mapa y empezando a conocerlo Pero claro, están ahí diciendo Hoy es el día Le van a matar mil veces Ya os gustaría a vosotros ir como yo Llevar 4 kills en una partida Sin conoceros el mapa Hay un sniper o un car No sé si no tienen alguno Vamos a esperar al guiri que coja sus armas Y además que el modo es solo cuarteto Y estamos jugando dos ahora mismo Cácer se le ha caído Mira el puesto que le he escrito Que no sé la luz que la peta al PC Joder Se ha escuchado disparo por aquí por izquierda Ya, ya, ya Pero vamos a aguantar A ver si sube alguien Y aquí arriba va a ver francotiradores Va a ver para aburrir Vamos a tocar la montaña Me sale un tío marcado en un antiaéreo Toma por gol el mapa Fíjate aquí Al que pilla subiendo Yo llevo un mira térmica en el fusil Por si se ve alguien Al momento para este barrio No veo nada Vamos a subir arriba Hemos perdido el objetivo A la mala Montamos un control El ponte Eh, eh, eh Se ha sonado al lado, eh Ese ataca Se ha parado aquí cerca Se ha sonado al lado, eh Eso es un cañón antiaéreo Lo que me marca aquí Hostia, se puede subir aquí Esto no lo había mirado yo Vale, al otro lado del puente Que yo vea, no veo nada Nada por aquí Sí, por detrás Se ha morado Están ahí en las casas loteando Y la tienda La tienen por ahí cerca Fuera de zonas Marcan dos Está aquí muy solo, eh Tres Ahora marca tres Vamos a cogerle la altura Aquí por las rocas Disparso a la derecha A vosotros Tengo un contacto No lo veo Tengo un contacto Abriéndose a la derecha Está batido, batido, batido ¿Te ha matado? Hostia, el car en semi-automático No sé qué coño le he puesto a tú Pero lo tengo semi-automático El car Me acaban de dar otra vez a la derecha Derecha abajo Buscando, no le veo No Creo que le he visto la cabeza O algo blanco por un momento Puede que por esa casa por ahí Ah, vamos a chupar al muerto A ver si tiene cositas Es que hay tantos sitios Para esconderse en este mapa Otro Vale, el grid le está chupando ¿Ha entrado ahí? No lo sé Le he visto pasar por atrás Y hay tiros ahora en la montaña Sí Eso será otro equipo que ha habido los tiros Vamos para arriba Vámonos para arriba Me no mola que te pillen de terreno bajo Cuando terminéis me invitáis, ¿vale? ¿Qué te ha pasado? ¿Ya has abrigado qué era? Que no sé Que me ha pasado La verdad No lo sé Se ha puesto negro todo Y todo muy chungo ¿Te acuerdas que te he dicho antes Que decía no sé qué De error del chat O no sé qué? Pues Que se ha petado entero Sí Ha hecho pum Vaya y sí Qué putada Y cierren el volcán Sin placas y por la piedra no le he matado Está sin placas El grid no lo sabe, claro Viene por la izquierda No me jodas Y encima remato Y ahora hay otro disparando V, A, con activo Es que Es que Te puedes ir por mil sitios Y esconderte O sea Vamos Están que me encuentran Los de arriba ahora ¿Sabes? No te tumbas ahí En una plantada esta Pero bueno Pero sí, claro Y sabes por dónde voy Nivel 21 Cuenta nueva Ya verás Nivel 21 Cuenta nueva Y me viene buscando Y sin fallarme una bala Ya verás tú Qué cheto Ya verás tú Que como me han metido El puto rico set Va a ser un puto cheto Cuenta nueva De nivel 21 Acaba de empezar A jugar a Warzone ¿Vale? El titán Y con la cuenta nueva Tiene Además con accesorios Y todo Bien, claro que sí Si se va moviendo Como un puto noob Y me va persiguiendo Con todo lo que he hecho Por la espalda Mírale ¿Perdona? Es que de verdad Tanto rico set Tanto rico set Y no lo meten Es que es increíble Es que es increíble Mírale Le está fijando Ahí a la gente Le está fijando A la gente Está controlando Por donde van Con el wallhack Marco un contrato De recompensa Mírale Le está haciendo Algo raro Aquí hay un hostil Que madre que lo parió Tío Mírale Cipro Oye Apunta ahí Claro Se los está mirando A través de las paredes A todos ¿Y a qué hora qué hace? Ya está con el níper Y hay un tío ahí Mira Mira ¿Lo has visto moverse? Sí, sí, sí Míralo Vamos Titanísimo Titanísimo Claro que sí Como no cuesta nada ver a la gente Claro que sí Con lo que cuesta ver a la gente Y ya sabe dónde están Puto cheto de mierda Tío Está empezado Y se ha comprado los chetos No, la cuenta nueva Y con los chetos Mírale Como se le ha ido A enganchar la mira Es que es increíble Y encima van a utilizar más cerca Y encima le van a matar Por, por, es claro Si no sabe moverse Si es que no sabe ni moverse No sabe ni dónde está Se quiere esconder Para disparar a escondido Y está, está Ahora está intentando disimular a muerte Con lo malo que hay Lleva cuatro kills, ¿no? Con lo malo que hay Sí, sí Y controlarnos el arma Perfectamente, tú Se va Se la pela Se va a boleo Y está jugando con Randall ¿Ves? Acaban de salir de la partida Los otros dos Está jugando con Randall También La madre que lo parió Vamos a invitar a Zer Anda ¿Qué está esperando la pobre? La madre que los parióticos Y esto, claro Lo bonito es Dicen Vamos a sacar el nuevo anti-chip Pero solo lo sacamos en Asia Y luego Lo iremos sacando más adelante Claro Vamos La fe en el anti-chip Se ha reducido al cero Madre mía, tío Mel, gracias por las 75 estrellitas Titanísimo No sé por qué esto no se me actualiza Se me ha quedado aquí pillado El tema Mel, más Gracias por esos 10 dólares americanos Muchísimas gracias Titanísimo por la donación Mejores armas de momento El Kark Y seguramente el automata No sabemos Ahora mismo Hasta que no haya Todavía Hasta que salgan metas Va a tardar algunos días Madre mía ¿Por qué no lo metieron en el ricochet? Ni puñetera idea Según su comunicado Lo primero lo sacan en Asia Y luego lo irán Extendiendo a otras zonas O sea Que el anti-chip Seguramente no saben si funciona Yo creo que es eso Y como no saben que funciona Lo están probando primero en Asia A ver si funciona allí Que es donde más chetos hay Siempre en China Y toda esa zona Es donde más chetos hay Y si funciona allí Ya lo van sacando Para el resto En fin Es un poco lamentable Pero bueno Es un poco lamentable Lo del anti-chip Pero ¿Qué le vamos a hacer? Saluditos del fresco Gracias hermoso Un poco absurdo La cantidad de accesorios Que le puedes poner por arma Lo hacen a posta Para que la gente Deje de usar Las de Modern Warfare Y las de Cold War Ya tienes vistas Con tu nueva propiedad Todavía no tenemos propiedad No conozco el mapa No sabemos dónde saltar Ahora mismo Es que El problema de este mapa Es que hoy Pueblecitos pequeños O grandes zonas urbanas Entonces no sabes Dónde tirarte todavía No sabemos todavía Qué zona elegir Además tiene que llegar Sargento Además tenemos Que experimentar Por todas las zonas A ver dónde puede ser mejor ¿Por qué ya no caes En Bonjar? No que desde la última Explicó un kamikaza Tu madre El avión se rompió Por la mitad Bien Ha quedado claro ¿No hermoso? ¿De qué hora se libera El mago para todos los jugadores? Mañana a las 6 de la tarde La misma hora que el ha abierto Y el haces anticipado Hostia se me hace muy raro Esto del Karen Semi Pero es una guarrada El Karen Semi Eh, hola Lagazo, crasheo Que acaba de pasar ¿A qué ha crasheado? Código de error De Modern Warfare Vamos Me ha crasheado Está echado No, no Están pasando cosas Me han crasheado Es lo típico Pero no Battlefield Es un juego lleno de bugs Warzone no Es un juego lleno de bugs Desde hace dos años Desaparecen las monedas Los code points No se puede comprar El pase de The Warzone Tienes que ir al otro lado Manda cojones No, el antichín No lo han puesto Son regalas de pase de batalla Pero si no podía comprar En el mío Bueno, lo he podido A través de Vanguard Nos vamos para atrás Sí Estoy reveniendo el juego Pues ya te digo A mí encima A mí me ha petado todo O sea, todo Se me ha quedado todo negro Chunguísimo La verdad Normal Lo del avión es al saltar ¿No? Que se te queda negro Madre mía Otra tonta A ver Vamos a ver Pero de verdad Hola Mi nombre es Elisabeth Mane Soy de España materna Y rumana paterna Ahora vivo en Francia Tengo una grave enfermedad Cada día tienes un nombre distinto Estúpida Vete a meterle un virus A otro tonto Venga Haz como el resto de hackers Imbéciles del mundo Y manda email fantasma Diciendo que eres un príncipe Nigeriano Que quiere donar A su fábrica de diamantes Haz algo nuevo A un chat en directo de juego Le vas a intentar tu estafar a un niño Sí, sí Responde a este mensaje Corre ahora Y te dono medio millón de euros Y algún tonto va Y se lo cree De verdad Estos hackers de mierda Os invito otra vez O si me veis O seguí vosotros dos en grupo O me uno y a vosotros Que lo mismo es No Yo No hacemos Vale Invito a Zen A ti no te veo A ver Sicilia Si te veo Te invito Perfecto Te veo Espero que no pase nada extraño Bien A ver Ahora Zen tiene un gorrito Tengo miedo Vale A ver si ahora podemos Desde luego Gracias Juan Pablo Por las estrellitas Titanísimo Gracias Rod Por esos 10 dólares Titanísimo Gracias por ese super chat Mucho amor Hay mucho de eso Para ti también Un juego de hace 3 años Y que sigo en fallo Pues claro Pero si Si se ha acabado Verdunx Y no terminaron De arreglar Los bugs de Verdunx Y además Si no lo sabéis De que no se hayan enterado Más de 40 empleados De Activision Que trabajan en Warzone Han dimitido todos Han dimitido todos en masa Porque les han empezado A hacer despidos aleatorios A algunos empleados Así que se han ido todos Salió las noticias ayer Pero seguro que ningún canal de Call of Duty Os ha dicho eso Os lo ha contado A ver Queridos amargados Que no saben disfrutar del mundo gaming Se pone a ver en la televisión Golf ¿Vale? Se pone a ver golf Yo no sé si hay algo más aburrido que el golf Por ejemplo Una partida de ajedrez Un campeonato del mundo de ajedrez en la tele Dos tipos jugando al ajedrez durante una hora Criticando Diciendo Vaya mierda Pero mueve la ficha Tío Que no hace movimiento Media hora pensando ¿Quieres mover el puto peón? Y te quedas ahí Tirándole mierda al ajedrez Durante una hora En vez de cambiar de canal Ojo Que la petacen otra vez Tío Que me dice código de error Yo no sé por qué Lo mismo que me ha dicho a mí Del DirectX antes El código de error Sí ¿Y qué tengo que hacer Para que no me salga esa mierda? Yo creo que nos está dando a todo el mundo A mí ahora no me ha dado Ya A mí de momento no me ha dado tampoco Vuelve a abrir el juego A mí me ha dicho que a muchos estima Les está pasando Pero Yo no sé Si pego un puñetazo O qué hago Warzone y sus bugs Tú tranquila Vuelve a abrir el juego Y ya está Pues total Si no quieres ver el golf O la partida de ajedrez Cambia de canal ¿No? Pero quedando tirándote mierda Al ajedrez O eso Porque no te gusta Es un poco de estúpido Yo te lo digo De ser una persona Lo que se viene a conocer Como tóxica Como Me voy a quedar soltero O soltera Y voy a tener muchos gatos Bien Pues es una persona así ¿Vale? Pero sin embargo Si no te gusta Y no le tiras mierda Pues a lo mejor A lo mejor lo disfrutas Viéndolo como hacen muchas personas O no Alguien que sepa jugarlo ¿Vale? Que yo entiendo que a algunos juegos Se les tire mucha mierda Y lo suelen tirar la mierda La gente que no sabe jugarlos ¿Vale? Hay que saber jugar a todo Los... Normalmente esto funciona así Los youtubers de Battlefield Le tiran mierda a Call of Duty Porque no les gusta Porque es muy pequeño En comparación con Battlefield ¿Vale? Ahora sale Warzone Un Call of Duty que mola Ya se callan todos como putas Para ganar audiencia y billetes Y dicen ¡Oh, cómo mola todo! Y luego está la gente Que es youtuber de Call of Duty Y cada vez que entra Battlefield No paran de matarlos Y lloran porque no paran de matarlos Porque no saben jugar a Battlefield Y dicen ¡Uah! Esto es una mierda Qué mal hecho Qué mal no sé qué Es que mi mando no apunta solo Lo típico, ¿no? O sea, está, ¿no? Y luego está la gente como yo Que es Si hacen algo mal Te tiro mierda Si lo haces bien Te aplaudo Sé jugar a todos Los juego bien a todos O más o menos Me sé defender Eso ya lo juzgáis vosotros Que sois la audiencia Y lo disfruto todo por igual Se llame Battlefield Se llame Halo Se llame Call of Duty Se llame Hello Kitty on Dice Se llame Super People O se llame Manola me ha hecho una paja Lo disfruto igual Sobre todo si Manola me hace una paja Pero como no existe Manola Y no me la va a hacer Pues eso no lo puedo disfrutar Pero me lo imagino Y molaría, ¿verdad? Hay todo tipo de gente Vivimos en una época dorada del gamín Tenemos gran variedad de juegos Gratis Para jugar Y divertirnos Si algo no te gusta No te quedes a echar mierda Hermoso O sea, no sé ¿Tú ves que la novia de tu amigo Es fea Y en su cara Le estás tirando todo el día Joder, que fea eres Eres una puerca Y te pasa así todo el día No, porque tu amigo Te parte la cara No, pues en internet Funciona igual Si tú tiras mierda de algo Que le gusta a mucha gente Esa mucha gente Te va a ir Y te va a tirar mierda Y te va a pegar una paliza Esto funciona igual No seamos tóxicos Y sepamos disfrutar de los juegos A ver Ya estás abierta Hermosa Ha sonado un poco porno Pero lo sé Sí, pero bueno Se está oliendo Yo que sé A ver si no me da pinche error Me cago en mi vida A ver A ver A ver si A lo mejor no te da a ti Me da a mí O le da a Sicilia Qué difícil A ver Estoy aquí A ver Vale Le volvemos a dar Bueno, a ver Vamos a probar Aquellos que no tengan Vanguard Serán expulsados del grupo Seguro que es un error Relacionado con eso Yo tengo Vanguard, tío Y me está expulsando Yo creo que es un fallo de eso Más que otra cosa Puede ser, eh Puede ser A mí no me lo abría el juego, eh Teniendo Vanguard No me lo abría Sí He tenido que Desinstalar el juego Y volverlo a instalar Joder, de verdad Pero no tiene bus Es que a los duty Es una maravilla universal Por favor Pónganse todos de rodilla Y alabado sea Activision Esa empresa machista Bien Bien Sigamos Con vuestro permiso Me termino el cigarrito Y vamos a ver Las reacciones En el chat Gracias Romano Por esos 50 pesos mexicanos Titanísimo Y una huella Te lo pague Con muchas mamadas Bien Aunque creo que con esos 50 pesos No da para mucho A lo mejor te da para que te rocen La puntita con la lengua Pero Bien Me cago en la puta Otra Otra en Facebook Ahora te llamas François de Gaulle Somos una organización cristiana Que hace ofertas de donación Para finalmente ayudar A quienes se encuentran En diferentes necesidades Por favor Llámame a este WhatsApp Y no es ni de Francia El WhatsApp Anda a tomar por culo Ya madre mía Estafadores Otra baneada Me cago en la puta Con las airpapas De verdad Es que pica con eso Bien Ahora no la petasen Venga vamos Tríos versus cuarteto No tenemos ni guiri Para acompañarnos Fin de los preparativos Mira queréis salir al nuevo downtown Y vamos a la capital Donde eso A la izquierda A la izquierda A la izquierda La mataría A la izquierda Arfil La pita El New Street Tyson TV No juega juegos Para móviles absurdos Pues nos tiran fuego Antierio Y aparte de eso Lo mismo se tira 40.000 personas A ver Si ahora me respetan Bien Nos respetan Ejecuta los objetivos De la zona Hombre ya no dice asesina Dice ejecuta Los enemigos De la zona Bien Esa puerta No se abre Vaya mierda De casa Pero vaya mierda De casa A ver el piso de arriba Si tiene más cosas Joder Pero esto parece un laberinto Más que una casa Madre mía Vale bien Aquí tenéis una CDT Moradita Esa es un automata Esa es buenísima Para mí Hostia Estamos fuerísima de zona De verdad que si Hay que correr En 30 segundos Se empieza a cerrar Que este aquí no es chines Para que el peli echan ¿Qué peli echan? ¿Hay alguna de mi? Star Trek El capitán Kiriki Y la tía de verde Se montan una porno Esa es la que están Sí, sí Pues se escucha Aquí a la derecha Pero no merece la pena Pero no merece la pena Pegarse ahora Vamos a lotear Se va a empezar a cerrar esto Ya Me iría laberinto de casa Madre mía Poner más puertas Coge la para ti O la cojo yo La cojo yo Bien Os veo Os veo Lagueados Yo también os veo Lagaos Bien Activision Van bien los servidores Madre mía Bueno Uy, 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 uy Los servidores van con lag Estupendo O para tu mañana Cuando te toque a la gente Que no te nos voy jugando Oh, mañana Uf, se abre toda cámara lenta Ole, ole Esto va horrible El festival Cuando no me eche Me va la gas Madre mía No, no Si nos va todo Es lag del servidor Me salen los iconitos A la izquierda Que alguien me pegue Bien No se les ha cortado Miren, miren Es flash Ole Estamos en el metaverso Lague server No hecha, eh No, no Que me va a echar Coño, no sean tan negativos Vamos a seguir vivos Y les vamos a matar A todos Teletransportándonos Venga, va Este restaurante Lo ha loteado a alguien Parece que ahora va mejor Un billar Que guay El gas Está cerrando Vamos a matarlo Poco a poco Hay tiempo Tres minutos Tres minutos y pico Pero Tiras por aquí delante Bueno, bueno Piscina Ay, ¿puedo nabar? Cuidado que se oyen Tiras por aquí delante Madre mía Qué bonito va esto Eso es maravilloso Contrato confirmado Vamos a la obra Caja de suministros Y el power plan Nos tira la caja de suministros Madre mía Cómo va esto Tú Cualquiera mata un enemigo Bueno, salvo que seas un nivel 10 Cuenta nueva Esos matan que es Está gusto verlos Vale, tenemos que A ver si aparece algo por aquí Decepte, coño Estas casas ya son Más normalitas Bien, una caja de balas Tenemos dinero para vivir Ojo de la de bazocas Que salen por el suelo A mí no me ha salido ninguno ¿Por qué ponen piscina sin agua? Es para que la gente nos ahogue Pero si me quiero ahogar, tío Es para que el agua A los más detalles del mapa Hace insta-kill Venga, dos minutos Para que caiga la caja de armas Mira, está en el río Bien No te olvides el bañador No, mejor bikini Nuestra caja Si hubiera habido gente La podían haber abierto Creo que ha caído Un tío en paracaídas cerca Por la derecha del hangar Del power plant este He visto algo cayendo Y aquí no caen puertas O sea, que tienes un paracaidista Es verdad Me acaban de disparar Desde la montaña arriba Una tipecía, me la llevo Por si acaso ¡Au! 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 ¡Uh! 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 Pero como sabes que te digo por detrás tío! Pero bueno que te llevo un ninja tío Yo le digo que llevo un ninja Que llevo un ninja titán Y ya me viene Pero si no me ha visto Pero si no Que no me ha podido haber visto en ningún momento Los han matado Pero tío O sea, pero flanquea un tipo Que no me está viendo Con un silencio mortal y me viene a buscar Tengo para comprarlo Tengo dinero, eh No, tranquilo, es un remodular Sin presión Madre mía, escopeta Un poquito de silencio estoy en el vlac Vale Buen escopeta de cadera Vamos yendo hacia la caja de armas, ¿no? Y hay tienda aquí para comprarlo, eh Vale, te espero y pillo el revivir Que solo tengo la escopeta Por si acaso va más gente a la caja Compramos a Zen y tenemos para los revivires Y todo, tenemos para comprar aquí otra caja de armas Y ya hay con fantasma y todo Está todo lo pegado Que tiene 30.000 pavos Toma ¿Complo la caja? Sí, compra la caja y tírala Y así ya vamos con fantasma Pírate el revivir Me pillo revivir Me pillo una nación de flacas Piro todo el dinero para Zen Para que se pille ya el revivir también y sus cosas Vale, llevo la caja de balas Y ahora ¡Ey, mira, mira, mira! Nos han visto Los disparos de la derecha De la derecha, sí Yo me sacan totalmente de carga Toma, te tiro balas No lo veo Yo tampoco veo con la térmica ahora mismo Yo no veo más No lo veo, eh No sé dónde coño está, eh No La caja, la caja naranja Estaba como entrando a la casa Puede ser que esté solo, eh No, pero a mí me han disparado más a la derecha, eh Bueno, no sé Yo he visto una ahí Una placa me deja ahí Toma, toma, toma Veo un tío que viene desde muy lejos Y si vais a coger Sí, claro Pero hay uno por aquí, eh Que está el tío esperando, tío El tío esperando en la punta ventana, cabrón Dentro de la casa Dentro de la... Le he dado, le he dado Vale, está ahí Vuelve a la carga He cogido una que no es mía Un amigo suyo en la montaña O enemigo O lo que sea Nos estamos metiendo entre dos equipos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Por la izquierda La turía lo la he tirado yo Estamos sin placa Y sin nada Puta gente campeando las cajas, tío Vamos a meternos por el aeropuerto, tío A ver si pillamos placas o algo Pues sí No me jodas, macho Como campea la peña, tío Sí, está la cosa mal Toma la placa, rey, tío Oigo otra como... Perfecto Cuéntate de ir a tu Joder, está internet hoy Está internet hoy molona ¿Para qué viene? Este contacto es mío Joder, no puedo apoyar a nada No puedo apoyarle Buena ¿Le tiró un ataque? No, 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 no le tiró un ataque Está batido A sus copes no se hizo Vamos a por él Se ha revivido Está entre los bidones Pero se ha revivido rapidísimo El otro más alto Estoy sin balas Una guita El otro está... Me va a rematar desde la montaña Hay un azul Marcao, marcao Tocado, tocado, tocado Roto, está roto Está roto, está roto Me dispara a mí No lo veo Está ahí detrás de la piedra Está batido, batido, batido Está batido Como veo ¿Has rematado? Joder, gentuza, tío No me ha quedado bien más balas Me ha gastado el revivir Aquí está el munición, aquí está el munición Viene el gas, viene el gas, viene el gas Viene el gas, viene el gas No me llevas No Muerto, muerto, equipo No, yo no llevo máscara El coche, el coche, el coche No, me ha pillado el gas la máscara No me ha dejado pillarla Espera, 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 que me suba Dale, 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 corre, acelera Que me muero, me muero, me muero ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Uf! 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 ¿A dónde voy? Que estoy teniendo un tronco Sigue, 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 sigue Sigue para adelante Porque hay que entrar en zona Con hasta 400 metros Joder Sigue, sigue, sigue Sí, mientras le caemos metros a la zona Vale, andando, andando desde aquí Deja el camión, deja el camión Hace mucho ruido el camión, tú Y nada, va, es lintísimo, eh Vale, no hay ni una puñetera tienda por aquí Yo no tengo que revivir, eh Vale Eh, Sandy tiene mucho dinero, eh Sí Sí, hay una caja de humito verde ahí A ver, la tienda más cercana Está en unos barcos ahí a la izquierda Podemos acercarnos por ahí Quedan 30 personas Tío, es que el sonido de eso es para el grosor A mí también Hasta que aprendamos dónde significa que están disparando Una plaquita por aquí Coño, una caja roja, voy por ella A ver si sale una máscara o algo Otra caja de balas Yo llevo una Vale Eh, pues voy a tirar la mía Que no tengo lanzables Y me llevo esa Hostia, estamos fuerísima 44 segundos, eh Vamos a tener que coger el coche Vale, pues vamos Buah, ¿dónde cierra esto? Y cierra en el puerto de los cojones Ya podemos correr con el coche, eh Tengo un contacto Pero una por ahí Vaya locura de cierre todo Hostia, que esto es una cantidad Venga hombre El coche aguanta Vaya Eh, paro para ponerme placas Seguimos andando, eh Si, si, si Que viene gente por detrás Que el de la corona está adelante Hay más de uno, eh ¿Si? Si Uno se iba para la derecha De la corona no le llegaba Vamos a venirnos por la izquierda Cuidado porque detrás También tenemos gente Yo tengo un silencio, eh No puedo asomar No puedo asomar el de ti No, lo mejor es Yo creo que lo mejor es no rushear, eh Si, pasamos de largo Si, porque si hay más gente No, hay más gente, hay más gente Cuidado Si, si, si Nos han hecho otra gente ¿Fuera? ¿Puedo placas? Uno voto fuera, uno voto fuera ¿Puedo placas? Hay uno batido, hay otro por fuera En la casa de la gente Hay uno batido, eh Me ha batido, me ha batido Se ha reseado el de cerca No, 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 quita No, no, no No entres en la ventana Deje este luchazo Tener gula Vale, yo estoy Sin placas ya, eh No tengo placas Y ahora llega el otro punto aquí Y se baja de aquí a rushear Abatido un tiro en la acelera No, voy a morir No, voy a morir, voy a morir No tengo máscara No tengo máscara No, me fui Estos flikis que vienen aquí a rushear, tío Banda de imbéciles, tío Que se vienen aquí a hacer A matar En vez de Fuera de zona Sí, sí No tenía ni máscara Pero son imbéciles La gente es tonta Es un Battle Royale No es el multijugador, tío Joder No tenemos que haber ido el de la corona Bueno, no se han hecho ni la emboscada Es que los cierres están chungos, eh Ah, complicado También, hombre El mapa, claro, nuevo Hostia, pero de todas maneras Los cierres son jodidísimos Aquí hay que moverse rápido, eh Va a brillar un cierre Claro, como no hay helicópteros Ni esas movidas No, pero sí que es verdad Que el que esté en la zona Tiene muchísima ventaja ahora mismo, eh No, claro El que le pille en zona Sí El que le pille en zona Tiene muchísima ventaja Yo no sé qué narices le echo al kart, tío Es que me va en semiautomático Al disparar ¿Con fuertes el cañón? Creo que es por el cañón Es que me siento raro con el Bueno, hasta que le vaya desbloqueando accesorios al kart Me siento rarísimo con el kart en semiautomático, tú Me siento rarísimo, tío Las F son porque nos han matado, ¿no? No sé, lo debe La gente Hay mucha gente que juega así a este juego Hay mucha gente que juega así a este juego No podemos hacer otra cosa No le podemos hacer otra cosa Hay mucha gente que va y Ve un tiroteo Y se cree que puede hacerse kills rápido Y no se dan cuenta que viene el gas Y se mueren todos La pena es que no tenía placas Si llego a tener placas De ahí salgo vivo Porque el tipo de la escena de abajo Me ha tirado porque no tenía placas Si llego a tener placas Le mato Si llego a tener placas El tipo ese le mato Le quemo y salgo por la ventana Pero aún así Había otros tres tipos esperando Fuera de la casa O sea Está una cosa complicada Que mandé foto importante por Twitter A ver qué modo importante es A ver qué ha pasado Eso es otro imbécil Haciéndose pasar por mí Correcto A un hater de esos del chat Que saca una cuenta con mi nombre Gente con tres de cada Y tiene menos de mitad de victoria Que tengo yo con uno de tres Cada que de caro Pero solo van a hacer kills No se le jugaron battle royale Pero lo hacen así por los torneos Que los hicieron para hacer kills Vale Pues vamos a intentar ir a seguro Va a estar en el medio Podemos intentar tirarnos por el poblado este de aquí Y así cuando cierre que va a estar por ahí El poblado sin nombre Sí, al poblado sin nombre Lo mismo lo podemos bautizar y dos Vale, no tengo nadie detrás Estupendo ¿Perdona? ¿Y este de dónde salió? Si no había nadie detrás Pero Pero Si acabo de mirar detrás Y no había nadie Hola, Loli Bueno, ¿y está aquí tan tan mala? Me cago en la puta No había nadie Y de repente ¿Cuándo se supone que está rico ser el demonio? Vale, salgo No lo han metido Lo han metido primero en Asia Que bien Van cuatro por detrás vuestra Pero yo ya caigo del gulag y con arma Vale, vale Pero me sigue uno, ¿eh? Sí, ha caído ahí En vez de Sobre la zona Mucho cuidado Ay, que mania Este poblado me gusta Vale Vale, armas raras, tú Que hay gente más adelante, eh Cuidado Vale, buscando cosas para defenderme Tengo uno a Uber o tiro Autorregla, sí No, pero dime Con la placa me tiro Tengo unos sin placas ahí Vale, pues eso MG42 personalizada What? ¿Qué pasa? No hay nada en el aparte O qué, guay Yo tengo unas armas de... ¡Hala, cómo se mueve esto! ¡Hala, chaval! Se mueve pero mata Vale, les veo Voy a rematar a este Que hay más gente por la zona Eso, eso Se mueve muchísimo eso, eh Por eso lo he dejado Aquí tienes una necesidad Vale, es que no tengo nada Vale Vale, recargo Hostia A mí me ha tocado una DP en el gulag Y esa es buenísima Había uno por ahí Por el punto rojo, eh Por aquí Por el lado Va uno por ahí Por el río Mire, mire Una ahí, una ahí Marcado ¿Vale? Está ahí a la derecha ahora Sin placas Rematao Vale ¿Aquí hay placas? No tiene nada Este lleva pistola Su fusil, güey Me lo lleve Que está buenísimo Hay más gente, más gente Vengo Momento Necesito probar un arma Vale, pues eso Tiro aquí Ay, Dios mío Esto que es Que me lo llevo ¿Ahí? El objetivo parece hostil No lo sé No, creo que... La marca, la guiri Juan Yo tiro un bidón Para que explote Por ahí Vale, pues no sabemos Que hay por aquí Vamos a seguir ¿Ya me están cazando? Buah, aquí que te cazan Es lo de menos Con lugar de que es el mapa No, pero con los titanes que hay No, no te traes ni No, que le den por culo Esta caja Bueno, está ahí en la playa Y hay tiros por ahí de camino Sí, sí Se escucha por ahí Un enemigo desciende Un enemigo desciende Un enemigo desciende Lo he visto A la de atrás Ya puedes volver Yo pensaba que esto era ¿Hay otro? Sin placas Un enemigo en activo Equipo Hay más gente, hay más gente Sí, eh... Vale, un momento Recargo Que no tenía... Me pongo una plaquita Eh, que este llevaba ya su arma, eh Llevaba ya sus armas No, sería la del gulag Ah, bueno, puede ser, sí Nadie puede llevar sus armas ahora mismo Nadie La verdad, la verdad, la verdad Salía en moradito Vale, es el siguiente pueblo Donde se está pegando Sí Mira aquí Un vertejillo Vale, voy a abrir la cajita Que está en medio el agua Sí, sí Qué bonita playa, ¿no? Consechador, ¿qué coño es esto? ¿Qué me puedo ahogar? Mira, lo veo ahí ¿Y la recuerdo? Ah, tenéis aquí una turidora y nada Ah, me la pillo Vale, son los que te cazan, eh Porque la amenaza es media Sí, 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 sí Nos hemos metido en un sandwich Vamos a abrirnos hacia el bosque Hacia el bosque, hacia Sicilia Tiene la altura, tiene la altura ahí, eh Madre mía Joder, de verdad Para atrás, para atrás, hacia el autobús Ya el deseo Los flanquean ya por la derecha Salto para atrás Retirada, retirada Y otro equipo aquí Se está quemando, se está quemando, se está quemando, ha batido ¿Puedo tocar el fuego ese? Imagino que sí, el fuego es mío, no sé, tiene que cerrar ni a ti Vale, vale, los otros te van por verde Flanquean no lo tenéis, ¿no? Sí, sí, yo tengo, lo tengo ¿Eh? Toma, toma Hájame por ti Sigamos por la jungla, vámonos de aquí, vámonos de aquí Que se está armando una gorda Joder, macho Y nuestra caja de arma la tiró ahí de atrás, donde empezamos Ya Bueno, pues a lo mejor rodeando, no sé O nadie nos persiguen, tú Pues les hacemos lo que nos han hecho nosotros Les pillamos la altura y se la cambiamos Yo tengo mucho dinero, ¿eh? Puedo pillar una caja Están en la caja Están ahí, están ahí, sí, sí Y van de izquierda, ¿eh? Sí Tengo un contacto Los he visto subir, ¿ya? No, 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 tengo el 20 Unos sin placas Dos sin placas me han abatido Me he hecho para atrás Vale, hay dos abatidos Aprovecha No, nos disparan de atrás ahora Nos disparan un kilo de atrás me va a matar, me va a matar el hijo de puta, cuenta nueva Jorge, un español, vete a la mierda Joder tío, tío, de verdad Ha metido a uno, me voy a mover ahí, eh ¡Eva! ¡Están disparando! ¡Eva! Entre uno y los otro Justo cuando nos reseamos aparece un español por la espalda, que casualidad y te tomo a por culo, tío Vete Sicilia que tienes dinero y nos compras, tienes tienda ahí ¡Puesto de socorro! ¡Ve mierda de killcams ponen, no! Sí, las killcams son una santa mierda No, no eran dos equipos, que solo eran esos, que teníamos dos abatidos, pero es que Yo creo que están haciendo los de streaming, tío A un imbécil Porque no es normal, vaya ¡Esta campeando, atiéndese también, no me jodas! ¿Me ha visto? Sí, sí, te ha visto, seguro ¿Me da tiempo? Está en la siguiente caseta, la de la derecha, en la playa ahora saltando Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Ha tirado, ha tirado, ha tirado Ha dado, ha dado la kill Estaba solo, por lo que se ve Bien, no se ha oído ni el sonido del parque de desabrirse Y iba sin mano El guiri se ha ido Es que no me da Eh, tenemos para pillar armas y para comprar, eh Comprar, comprar rápido las armas y hacen Primero las armas, porque hacen todavía no las vas a poder comprar Que los capullos de antes se nos van a echar encima Yo me cojo fantasma, me llevo la STG de este ¿Cómo han quedado las cosas? Pues no, vamos ni ahora a la otra, eh Hemos comprado armas, seguramente nos vengan Más munición de calibre, medio localizada Más munición por aquí Más munición, necesito Yo vi full, que me he sacado el totalmente cargado Y yo no lo tengo hecho aquí Me cago Vale, lo reviviré gratis Me llevo un ataque aéreo, creo, eh Vale, tiro caja de balas Si os ponéis los dos a full Y hay munición Y pillaros el lote de placas El reviviré gratis Y otra caja de balas Y me llevo otra cargada al momento Ahí tenéis, sí, ahí tenéis un aéreo Vale, bien Vale, pues vamos para adelante De vuelta, de vuelta para allá Vamos Caja de suministros localizada Procede a asegurarla Ay, coño, me he hecho que era una persona misma Está cayendo una caja ahí Donde las cajas de armas Sigue, siguen ahí Siguen ahí No les campeamos ahora nosotros UAV no tenemos, ¿no? UAV enemigo en activo Uno batido en la caja Otro sin placas ahí en la caja ¿Cómo se mueve el puto car tío? Oh tío Roto Joder Polete titán Hombre, no pasa nada UAV enemigo en activo UAV avanzado enemigo encima Marca nuestro punto de muerto Estoy echando de menos el Swiss UAUV avanzado enemigo encima UAUV avanzado enemigo encima Por aquí, por aquí, uno Marcado Te pega con otro, ¿no? No, no, no No, no, no No estáis para nosotros Mucho cuidado En verde Una batida aquí en la caja Muerto Muerto Mucho liquidación, ¿no? ¿Tú ahora más? No, soy yo Y que la ponen varias veces en la partida, ¿eh? Sí Por lo menos dos veces Pues el de la caja era el que se escapó Sí, les veo, les veo, les veo por ahí al fondo Mira, mira, mira el cierre Vámonos por la playa Vámonos por la playa Mucha gente queda, 50 personas, tío No Y hay disparos por delante 50 personas vivas, si se tienen que meter todas por aquí Y esta zona de aquí es chunga que te cagas En lo alto de la montaña Vamos a pasar de largo Gente aquí acoplada Gente acoplada Aquí en izquierda, vale, nada, nada Sigamos, sigamos, sigamos Hay gente ahí, creo que son fracos tirados ahora Vale, 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 pero tú Ábrete a la derecha Vale, están disparados el búnker ese A la izquierda Seguimos a la derecha, ¿no? Sí Aguantamos por aquí, a ver Ay, Dios mío, es una santa mierda Uno por ahí marcado, uno por ahí marcado Yo tengo una mira de mierda y no veo nada Uno que nos viene para caída Abatido y rematado Por la marca roja Sí, por eso, vamos a aguantar aquí un poquito Creo que viene la playa tumbado Abatido ahí Bueno, yo le he dado bala ¿Se ha muerto? Bueno Lo veo, lo veo corriendo por aquí Por morado, por morado Va a salir por ahí ¿Le veo? Buenísima Vamos, vámonos Eh, eh, eh ¿Cómo corre acá, tú? Vamos por aquí Por la derincherita A ver dónde cierra Vale, cierra por aquí a la derecha Vamos a coger derecha El borde Esto está lleno de agujeros Para campear y tirotear Creo que aquí se sale una ratilla De cualquier búnker Nos destruye, en un momento Pues no estamos mal Eh, pues aquí detrás En las piedras No es mal sitio No Si eso está trabando el stream En Facebook Pasado a su YouTube Que se vea bien No sé qué le pasa a Facebook Ah, está ahí voy a Facebook Sí, sí Nos vamos a cubrir aquí Borde A ver si vemos algo Vale, gente Gente por aquí Por el coche He visto pasar uno Vale Cancelad esto Fuf Ya veo gente arriba del todo Pero tomar por culo Están pegando en la antena Aquella Allí al fondo Mira Hay tiros por la derecha Vamos a ir cogiendo Su onda por la derecha Sí, sí, sí Uy Que se oyen tiros por ahí Que no nos corten el paso Han tirado la caja aquí En morado Sí Pues cogemos las piedras aquí De la derecha Están lejos Están lejos Ahí están los La piedrecita De verdad Hostia Vaya cierre Tú Cierre es una mierda Cuidado a la izquierda Para donde hemos venido Sí, 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 sí Estamos un poco Uff Vaya cierre Cuidado Que estás muy al descubierto Ahí Por la izquierda No va a haber gente seguro Ahora van a tener que bajar Ya, pero no podemos Ya, pero no podemos Estar muy pendientes De eso Que como nos vengas De la izquierda Estamos muertos Vale, vale Miraros frente Y sobre todo De la izquierda Que por la playa Que no nos venga nadie Franqueando ¿Me va a lado ahí bien? Eh, sí Yo tengo fusiles Si esto se va Si es sniper Tengo ocho Si queréis Vale Vale Vacio, vacio, vacio Caja de suministros localizada Procede a acelerarla Suelos del fondo Y de la caja ¿Has rematado? No, no he podido rematar Eh, por ahí Marcao Marcao ¿Va una? Me da de la derecha ¿Eh? Me da de la derecha Porque se está moviendo Los de la izquierda Los de la derecha Ya no nos pueden dar Los de la derecha Ya no nos pueden dar ¿Vale? Verde Ya no me quedan placas Si tenéis caja de bala La tiráis Nos han flanqueado La orilla del río Vale, he batido uno Que me disparaba Me pongo placas Por la izquierda, ¿no? De la izquierda Que se ha vuelto a arrestar El de la munición incendiaria Tío, pesado Cuidao de la izquierda Cuidao de la izquierda Con la munición incendiaria No lo veo No, no veo Ay, de adelante, de adelante Joder Me están destrozando, ¿eh? Que más bragas mancha Ha batido uno Casi rematado Viene uno por morado Tiene ese morado Eso es el de la munición incendiaria Que tiene que venirnos Ataque Desde arriba, desde arriba Vale, muerto Vale, muerto No queda uno Si me arrepiento no queda uno, ¿eh? Contacto Tengo, 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 tengo Se muere Que le tenía a controlar La última que daba Vale, a cierre Joder, que cierre más duro Oye, ¿y cómo nos vamos ahora? En el coche, ¿no? En camión y lancha Es que quedaba mucha gente Y de repente quedaban cuatro No sé si no Hemos aguantado Y bien que me hemos podido Sonido un poco bucre La victoria es irse de la isla Joder, cómo nos han puesto ahí, ¿eh? Bueh Cómo nos han puesto, ¿eh? Durísimo, ¿eh? Eh, pero tríos contra cuartetos Ya hemos ganado, ¿eh? Cuidado Y el guiri se fue Por cobarde Se han perdido la win Venga Se han perdido la victoria Por irte, guiri, cobarde Bien Qué tensión, gente Arrinconados Ahí en la orilla de la playa, ¿eh? Qué bueno es el antirreco, ¿eh, Tyson? Qué bueno ser gilipollas Y no saber qué accesorios poner a las armas, ¿eh? Cugar Ja, 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 ja Eh, sí, tanto antirreco Dices, mira el carcomoso Me voy ya que casi no daba ni una Hombre No los retrasados Que no tienen ni puta idea De editar las armas Siempre igual Siempre es un tonto Ay, Dios mío Voy al baño Voy a poner la calentación Que pido que el frío Voy a poner la calentación ¡Wow! ¡La calentación! Práctica mientras ponéis. La acción comenzará en seguida. Bueno, fuimos a la orilla del río y ganamos la partida. Ah, qué bonito, a la orilla del río. A ver cuando empiezo a desbloquearme tres cosas al CAR poco a poco. Estoy sufriendo con el CAR eh. El ricochet ha entrado en vigor en Asia, el resto del mundo no. Muchísimas gracias Jorge por esos 5.000 pesos chilenos titanisimo. Bueno, mira, ¿queréis ir al lago? Vamos, vamos, vamos. Lago a la izquierda. Repetimos, repetimos otra tequila, ¿no? Correcto, a ver si a mí no me matan en el aire. Vale. Eso, asústate. Lo que me salgo del mapa. Lo que me salgo del mapa. Me salgo del mapa. Cuidao. Eh, pues va al lado los mamones. Podemos intentar llegar al faro Creo que estos cabrones van para allá Se quedan otra por ahí, perfecto Qué guapo, aquí se me mata Fusil de tres líneas, vale, un sniper No está la cabeza, ¿se escucha? No sé Cuidado que por ahí debajo también hay cuevas, eh ¿Pero hay luz a la cueva esa? Claro No sé qué han hecho los tipos que caían con nosotros No sé subir más para arriba ¿Por aquí? Ah, sí En este, Eta 41 Mierda, me he caído Me la llevo Me presento a filas, Alberto, métete al Discord ahora Y la siguiente te unes Coño, macho, parezco gilipollas, paso de subir Coño, tenemos tienda atrás, vamos por los revires He marcado al vendedor Lo único que podemos comprar Es que por ahí no se subía el faro, se filipollas Vale Pues sigamos pa'lante Toma Giri, dinero Oh Bajo de dinero marcado Es para revivir señor, ¿qué voy a comprar? Pues no lo sabemos Pues no lo sabemos Ni siquiera coge el dinero Coge el dinero Es para ti No se ha muerto ninguno No se han pegado con nadie Vale Yendo Escudo de combate, LOL Van loteando casa a casa, pero mientras lotean les vamos ganando metros, eh Van pagadito ahí al borde Si, dos de ellos están yendo, el de la corona es el último Vale Perde la corona La corona al suelo Ostia la que la ha dado Cuidado que los compis estaban allí arriba, eh Este es el destino Eh, se ha reseado El que tiene que revivir Hijo de puta Que la... Coño, un surto Eh, perdón Que perdió la kill Será... mal Yo diría que era otro, por eso lo he disparado Digo, ostia, que era otro No, no, se ha reseado el cabrón Pero el revivir ahora va rapidísimo, ¿no? Cuidado que estamos en el aeropuerto, eh Pues esta zona es muy buena con los DEA, eh Que si, también está llena de cáperos Los compañeros de este Los compañeros de este Me han dejado solos Han pasado Acaba, acaba de disparar a alguien aquí al lado mía, eh En esta tienda Si, 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 me ha salido el punto ¿Ha batido? Ataque racismo enemigo Ha cubierto Vale, pones a cojar Otro equipo, otro equipo, otro equipo Derecha, pierna, derecha, pierna, otro equipo Abajo Abajo o arriba Arriba Creo que está Si, arriba hay uno Un avión que acaba de aparecer No los veo, eh Bueno, sigamos avanzando por ahí Por aquí Son dos Veo dos El gas está en camino Marcando nueva zona segura Están por ahí dentro Están por ahí dentro, eh Sí, han recibido alguien, sí Pega de armamento Armamento atrás Pues... No sé Una caja sola Vamos a poner armamento, sí Sí Se va a cerrar en el aeropuerto, eh Sí, tiene pinta Pues pillar la torre molaría Vale, uno se va a despegar en un avión Perfecto, adiós ¿Pillamos el bunti? Sí, le pillamos el bunti e intentamos llegar a la torre Vale Hay que tener cuidado Que no hay gente que hay enfrente Que no me mola un pelo No sé que lo han hecho Puede ser que hayan rotado cada sueldo, ¿no? Puede ser He visto uno por aquí atrás Por verde Por ahí Vamos a cortarle Si vamos a meternos en la torre, eh Me he disparado atrás, me he disparado atrás Me he disparado atrás Dirección aviones ¿Dónde están los aviones? Eh, lo ve, lo ve, lo ve Tengo un contacto Por ahí Vamos pa' la torre, vamos pa' la torre Se está avanzando Vamos a estrenar a la torre Nos dispara, nos dispara Raquel, raquel Son dos, son dos, son dos Sí Ha batido uno Buenas Uno acercándose ¿Y el otro? No ha podido rematar, vamos adentro ¿Cómo puedo ir a la torre? ¿Por aquí? Sí, hay escaleras y también hay un ascensor Pero... ¿Por aquí, este, no? Sí, dale al ascensor Ahí, ahí Y tira, pa' arriba Uh, un enemigo en activo Lo único que no tenemos minas Ya, ya, pero... Hay que quitar hincha, vaya Hay que estar atentos a las escaleras Había uno flanco ahí Roto, roto Abatido Rematado Sin placas, barrotísimo, abatido El problema es las balas, eh Al piso abajo, eh Y que verá, que no hemos comprado cajas de balas Noo Pues no Otro arriba, que se ha dejado Lo ha abatido otro equipo Lo ha abatido otro equipo desde la montaña Le veo al que lo ha abatido Ya lo mismo no veo No me deja marcarle Me lo digo ahorita Le rematé Está uno por aquí en azul Marcando punto de encuentro Sí, porque tienen la tienda ahí Bah, yo necesito el snip, eh Han comprado A ver si ahora... Joder Vale A cubierto El ataque ha venido abajo, eh Casi no va a ser la de tirar el ataque y no van a subir, eh No ¿Qué es eso? Otro arriba, en verde Tocado, tocado en verde Me dispara en dirección... Aquí De verde De aquí No, no, no No, no, no Son varios, son varios Vale, acabo de ver a los que nos disparan ¡Dios mío! Yo es que no... No va a hacer nada, eh Ahora mismo Perdón Son gente que avanza hacia el aeropuerto Que no sé por qué les ha dado por dispararnos a nosotros Cuando les disparan a por... Les disparan a... ¡Eh, eh, eh, eh! Por la tienda, la tienda, tienda, tienda Aquí Ahí Yo no puedo hacer nada No, pues no sumáis No sumáis Aguantad y... Las malas cubrir desde debajo de la escalera ¿Qué tal? Sí, desde otra... Nos están disparando de una montaña para otra En verde uno Son dos equipos, son dos equipos en verde El mismo imbécil de antes, tío Está ahí metido en verde uno No, no tengo munición, nada Es el mismo que los sentidos Ya no nos~~ No taques No te pones Me salió No... No me salió No te pones No me salió No te pones 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 O no te pones vale te reseas como más rápido ¿no? si pues vaya es un squad de pesados que nos dispara con snipers desde allí están todavía muy dentro que nunca nos han entrado debajo ¿eh? en vez de estar haciendo algo ¿eh? o han revivido ya están revivido, pero que nos han entrado debajo han oído cristal ¿eh? vale, estoy aquí en tirolina yo también estoy aquí toma una placa, no tengo más a mí no me quedan ya estamos jodidos, toma es que nos hemos venido aquí sin cajas y sin nada ¿no? pues vamos a tener aquí la tienda ¿eh? la tienda está ocupada que eres pesado, tronco es que nos han vuelto a la normalidad si no me puedes rematar nunca en la torre hombre que onda por culo me he dejado sin pegar otra vez macho que pesazo que pesazo que pesazo que pesazo es que no hay enemigos no hay enemigos no hay enemigos No te pierdas Si, si, debajo de los pasillos Creo que son los pasillos de acceso Si, si, están debajo no están las escaleras Pues sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Tengo caja placa Perfecto Nos tira en la caja de placa Y el EGIDI se ha muerto Baja Claro, la tenia que haber tirado otro La caja la tiene que tirar el que no tenga algo tirado Si no, se lo rompe el otro Vale, pues atentos ahí abajo A la que suban Pero tío, como eres tan pesado Todo el rato obsesionado con la puta torre ¿Quieres irte de ahí que estás fuera de zona, campeón? ¿Quieres irte ya? ¿Dónde está? Si todavía siguen ahí, ahí arriba Imbecil en la cara Ahora corre, que te va a pillar el gas Ayuda, Cecilia, me parece que la atacan No ha tirado, no ha tirado 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 Si lo podéis rematar No ha tirado, no ha tirado No ha podido rematar Pero he tirado el que le iba a revivir Hay que irse Tenemos que ir al otro lado, eh Hay que ponerse placas Y tenemos que saltar en paracaídas Por la izquierda Por los angarios, eh Saltamos de arriba A la izquierda 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 Uhhh, me revientan Me he hecho evasión aérea ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Oscuro, oscuro, oscuro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si tenéis que antes marcar y que haga una pasada! ¡Ahí, ahí! ¡Abrido uno! ¡Abrido uno! ¡Abrido una zona! ¡Tenéis uno sobre el tejado saltando! ¡No, no, no! ¡Me he pillado! ¡No! ¡No! ¿Abrido el de la derecha? ¡No, otro! ¡No, otro! ¡A ver si puedo! ¡Me muero! ¡Ya está! ¡Tío! ¡Tenéis alante! ¡Os estáis muriendo en serio! ¡Ah! ¿Por dónde van? ¡No, pues tenéis que ir a mi altura más o menos! ¡Está por ahí por verde, Tyson! ¡Cancelad eso! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡No puedo llegar a la tienda! ¡Mierda! ¡Para, tío! ¡Me han dejado sin placas! ¡Estoy en la mierda! ¡Para, tío! ¡Me han dejado sin placas! ¡Estoy en la mierda! ¡Nada! ¡Está cerrado! ¡Nada! ¡Qué hay gente aquí esperándome, tío! ¡Qué dices! ¡Pero cómo si ves que vengo por detrás! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Me he cheto! ¡Vaya cheto! ¡Me ha intentado matar a través del suelo! Vaya cheto Vaya cheto, me ha intentado Me estaba siguiendo a través de la pared y me ha matado a través del suelo Tambo se llama Mirale el pavo, tío, solo lleva dos kills Me ha intentado matar a través del suelo Estos son los que me estaban disparando a mí de la montaña hace media hora O están haciendo streaming Y saben por donde voy Ni me habían marcado y me seguí a través del suelo O están haciendo streaming Que lleva media hora disparándome el tío Estas son las cosas que no paran de dispararme O va con un wallhack tremendo A mí que estaba haciendo streaming el tonto ese Y por eso sabía por donde iba Porque me iba siguiendo a través de la casa y a través del suelo Entonces aquí también hay chetos Nada por todo Este no sabe ni dónde están Estos estaban haciendo streamers nipping los cabrones Estos estaban haciendo streamers nipping Amargaos, tío Estos estaban haciendo streamers nipping Llevaban media hora disparándome hasta fuera de zona, tío Todo el rato a mí Y a la que voy para allá me están siguiendo Ya sabiendo por donde estoy yendo Estaban viendo el stream los cabrones Pero segurísimo Pero segurísimo, tío Qué asco de gente Que no tiene nada mejor que hace con su vida Alberto, no te ibas a meter Me meto al disco y ya no está Ah, pues si dice que va a estar y no está A mí que era streamer nipping Si fuera cheto, digo yo que habría matado más de uno Sado, bienvenido Gracias, hermoso No estoy muteado Bien, soy genio Entonces aquí también hay cheto Pues claro que hay cheto Si no han metido el anti-cheat El anti-cheat lo han metido en Asia Donde que lo iban a meter con la salida de Vanguard Era broma Esto sigue sin anti-cheat en Europa Y el resto, todo lo que no se hace Sigue sin anti-cheat Y eso Contando que funcione Porque para que lo metan solo primero en un sitio Y luego los demás Miller, tú no tienes el Vanguard Te voy a poner pediendo el chat Así somos cuatro El ricochet no está activado ¡Hala, milercio! Ya tienes poderes Te autorizo a banear en el chat Comprobad vuestro equipo Tenéis tiempo antes de decir ¡Qué pena, tío! Bueno, ven aquí, vamos ¿Sabes qué puedes invitar? Aunque no tengas el Vanguard Solo el líder tiene que tenerlo por lo que he visto Que va Le expulsa de la partida Cuando empieza el grupo Cuando empieza el grupo te dice Todos los miembros que no tengan Vanguard Son expulsados Nada, tío, es una pena Si ya, buscate por la estrellita, hermoso Es que este mapa tiene mil sitios en los que la gente se puede subir ¿Eh? Si, si, si O sea, puede salir uno Nada menos te lo esperes, vaya Es que hay mil sitios pasos Vamos a trobar el Bich Bich este ¿Dónde antes? A todo el medio, en cabeza de playa Venga Ah, bueno, en los pueblos te refieres, ¿no? El pueblo sin nombre Venga, vamos al pueblo sin nombre Avala, es que a mí me ha salido en la play Y por eso te lo desea Gracias por la información Pero como acá salió 50 personas ya Esa misión es un poco una mierda Solo para coger dinero Ah, no, que le ha cogido alguien la misión Y les ha caído aquí la caja que tienen que abrir Este es el destino ¿Sí o qué? Pero se la podemos abrir nosotros por ellos Gracias Cajas de balas Ataque aéreo Pillar, pillar Tengo una escopeta rompativa Vale, les hemos jodido la misión Perfecto, para nosotros Tira, tira Es cuidar que puede haber gente viniendo, ¿eh? Yo tengo otra de placas Vale, un MP40 aquí, tocha Ah, era igual que la mía Una caja de aquí también, ¿eh? Hostia, odio esta, mira Está haciendo humo verde por ahí, ¿eh? Perfecto, vamos para allá Eso es otra misión de alguien Les pillamos armas y les campeamos Vale, están aquí arriba Sí, he visto marca para atrás En verde, sí UAV enemigo en la caja ¿Qué hay ahí? Vale, son los que han tirado UAV Y llevan una... Cará, tío, que lleva ya un arma con balas incendiarias Me ha destrozado, tú La salida ahí de la playa van a venir, ¿eh? A ver, se acerca Me ha quemado, compadre Casi rematado Vale, rematado Me muero, me muero, me muero, me muero Ya me lo agradecerás Para mí era de arma esta Hay otro, hay otro, hay otro Con la gaza Tengo que poner placas, ¿eh? Sí, confirmo Por un naranja más o menos Un poco a la derecha de la naranja No lo veo Con una puta metralladora, tío ¿Se está pegando con otro? No, otro le pega a él Otro me pega a mí, ¿eh? Porque a mí me han pegado Aquí tenéis cosas, ¿eh? ¿Me veo, me veo? Por detrás de esta casa Vaya mierda de arma ¿Cómo se mueve esto, tío? Voy de mal en peor Sí, sí, sí Esa es la que he coño yo Esa es horrible Sí, sí, es la que he coño yo Esa es horrible Enemigos descendientes Enemigos descendientes Enemigos descendientes Enemigos descendientes Enemigos en camino, ¿eh? ¿Otra de atrás, Sandy? ¿Otra de atrás, por ahí? ¿Otra de atrás, por ahí? ¡Date mía! No le iba a tirar una granada Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí Venga, venga, venga De atrás, de atrás, de atrás No, no, están aquí ya, están aquí, ya está por aquí No, tío, por querer tirar una granada, no esperes para que se fuera a sumar el cabrón, tío Está detrás mía recargando, ¿vale? Tú tranquilo Vale, estoy poniendo placa ¿Estás rematando Zen? Está por detrás Sigue aquí en la casa, lo tirando Zen, me va a rematar a mí Pero aquí yo, muérete Ahora van a luchar Provoca al enemigo con paladas O con piedras Prefiero las piedras A mí hay más gente, eh, cuidao Sí, sí, sí Lo veo, veo el otro Ah, se hicieron por mi a saco el cabrón Bueno, no lo vas a ver, ¿no? ¿Esto qué es? Lo tienes de frente Buenísimo Zen Atención, soldado Ahora viene un coche, viene un coche ¿Puedo? Voy Pero si te he cegado, ¿dónde coño has ido? Flipado Voy para abajo Detrás, 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 mío Joder, tío No, y me van a mí también, roto No, no, no Pero de taba ese, ah, son tres Ay, tres Pero acuérdate que son cuartetos y estamos tres contra cuartetos Sí, pero es que no estaban Es que no, yo no lo he escuchado en ningún momento, estaban al lado, eh Sí, sí, te ves También pillar que armas son mejores y cuáles son peores Bueno, ya, eso es ir jugando Pues la, no sé, la tienda más cercana Buena mira Vale, no me marca nadie por la zona, perfecto No termina con esto Me faltan son los billetes Vale El gas está en camino Marcando nueva zona segura El UAV no tiene combustible Podemos ya desaparecer Contrega de armamento en camino No sé si eso vale o no No, no, pero yo me he ido de allí Que había otro tío No, me refiero A la hora de revivir No sé si te saca con dinero Sí, si tenías 12.000 Te tienes que sacar con 2.000 y algo O 3.000 incluso Con lo poco más que haya por aquí Si eso no lo han cambiado Tienes que salir con 2.400 Eso que tenemos Y con el fajo que hay aquí ya sale Ya tenemos para hacer Quédate aquí en la tienda Hay placas dentro de esta casa Te dejo el dinero en la tienda Para que compres Con nuestra caja de armas Había otro Por aquí está sin lotear Hay una casa de placas Os tiro mis 5 Tiro la casa entera Y así me vais 5 placas Vamos de casita en casita Una casa de balas Sí, 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 sí Vale, vale Vamos con cuidado Que no nos vean Negativo Yo voy más de balas Pero vamos Hay más balas Tengo una caja No sé Oye, la he sacado Vamos con cuidado Que estaban aquí arriba Acá donde vi las armas Vienen para acá saltando Y esa granada Que me han tirado a mi pie Abajo, abajo Qué puta mala suerte tenemos Sí Intentado ir a otro lado Y comprola con nosotros Te estoy intentando rodear Aguantarle si podéis por ahí A ver si puedo usar el rodeo Claro, claro Si están arriba Meteros en la casa A ver si llego Que estoy subiendo Con la tirolina que hay aquí Vale, uno menos Vale, reseo Los andas a nosotros, eh Yo me he podido ir Para la izquierda Reseo, eh Ahora vamos Yo creo que estarán por ahí abajo Con vosotros, eh Pero es que arriba no los veo Bueno, mejor tener la altura Vamos para arriba Es muy raro, tío Solo uno saca sus armas, creo Vale, tengo mis armas Voy a venir a la caja Muy para allá Y tengo yo una caja de balas, eh Vale, bien Se han roto placas Dejo aquí cuatro Bueno, hay un montón de placas aquí Tienda allí Vamos para esa tienda Y sacamos los reviviris Gracias Acaban de revivir allí Acaban de comprar, sí Le veo al tío tumbar la tienda Recárgame cara Ha batido Fuera Súper matado Hasta que no he ido con el avión Ahora En plan, tiene más caída de bala que el suizo No, no, no tiene caída de bala Prácticamente Pero claro, el problema que hay es que se mueve más que Un trogolita bailando Los revivines, chicos Tenía una caja de momento Un UAV Necesito reconocimiento aquí El UAV inicia el sobrevuelo Pues mira dónde está los Dante ¿Tenís otro UAV ahí? Yo llevo uno Lo pillo yo, lo pillo yo Creo que vienen para la tienda, eh Sí Están ahí parados, ¿no? Se van para la tienda de derecha Es el destino El UAV no tiene combustible Volvemos para rematecer Los míos les pillamos comprando, eh No, no Va a estar muy apretado Están más cerca a ellos Es que hay unas distancias aquí del demonio, tío Vale, aquí el planto es crucial Vale, es la casa que tenemos delante, eh Cuidado Ah, sí Eran tres Y han revivido Así les podemos pillar haciendo compras en la tienda Veo unos pegando saltitos Se están yendo Con el descuento Si corréis a la tienda os da tiempo Ah, tenéis el otro, vale Se están yendo, os vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Emboscamos los de la casa? Está saliendo, está saliendo Ventana, ventana uno sin placas Vale, falta el de la derecha Casa de la derecha Cuidado que no nos de Vale, tiene que ir por la derecha abajo Me dispara a mí A la izquierda, a la izquierda de naranja A la izquierda de naranja Fuera, fuera de la casa Tengo un ninja, ¿me lo pongo? ¿Voy por la derecha? ¿No le veo? Nueva zona segura resaltada Liquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad No le veo ni con la térmica, tío Eh, yo, coño Soy gilipollas, perdón O sea, están yendo para la tienda De la que venimos de antes Que está fuera de zona O no, o desde ahí nos vienen Al final, ¿quién por aquí por la naranja? Sí, dos Por ahí van Se están yendo para atrás Se están yendo para atrás Eh, se están yendo, sí Van a hacer las misiones a lo mejor No, se abren Pues les cortamos por aquí ahora Irán a una de esas cajas de armas No, no bajéis mucho, eh ¿Me intentáis conservar la altura? No lo veo, eh No, nos acaban varios metros Tienen que estar por aquí Flanqueando para algún sitio Eso es un avión Eso es un avión Eh, aquí, aquí pegados Mira, en la casa Viniendo en la casa En la casa, en la casa No, me lo va a rematar Hijo de puta Sabía yo que venían para acá Flanqueado Me quedo sin balas Son tres, eh He batido He batido otro Son dos equipos Hay otro batido Hay otro batido Me viene otro, me viene otro ¿Me estoy poniendo placa? ¿De dónde te viene? Debajo No lo veo Recargo Uno eliminado Vale Yo he rematado al otro, eh Me ha aéreo, no es así No, el aéreo No, el aéreo No, tío ¿No han montado aquí? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Aquí está, aquí está Vale, me había pipado Tengo que ir a lootear, eh Sí, yo también Tenéis ahí un montón de muertos Lootearlos a todos Sí Iban a abrir la casa Voy a tener que llegar a la tienda Para irme Sí, eh, vamos Y responder a revivir Creo que tus casas quedan dentro, eh, Tyson No, sí quedan dentro Sí he muerto en la caja esa Caja que ya no sale marcada Mierda Creo que he estado ahí Vale Hostia, va a haber que subir la montaña Joder, tío Joder ¡Ve! Hay otra vez más, ¿eh? ¿Dónde estás viendo? Sí, sí, sí Y ahora lo revivir Que a mí no nadie me pierda No, no puedo Me tiro con vosotros No puedo pillar mis armas Cierra rápido Aquí tiene, aquí tiene armas No me jodas Este periodo a mis armas, tío Toma, toma Te quiero pillar Ah, no ¿Y eso? Vale, que suba la montaña Toma, toma Ah, vale Vamos para arriba Vale, no Una caja de balas, eh Sí, porque no tengo No tengo Llevo un subfusil Tírame de subfusil Toma, toma Todas las de subfusil Ay, no Esto es escopeta Bueno, también Para que se griegos Que acaban de comprar detrás Toma, joder ¿Qué tienes? Me llevo su arma Hostia, no llevo más cara ¿Tú qué? Lo que he escuchado Sí ¿Te he escuchado algo, no? Cuidao, gente El borde a la izquierda Es naranja, eh Vamos a cortarle por arriba Vale, vale He escuchado como un silenciador, eh Como musiquita Un poco, ¿no? Qué raro, tío Eh, has pedido arma, eh Cuidado, enemigos Es aquí a la izquierda, eh Sí Se guachan con otro equipo al descubierto Una botiga ahí Hay que cajarle Que va por el fondo, eh Ay, negativo Buah, me revienta Espérate que me tire yo pa' atrás Todo va, aquí te ha movido Hay uno que nos sube, nos sube Está ya por aquí, marcado Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vale, eh, sí Ese crackeado El que había marcado Arriba la derecha Hay que ir pa' la izquierda Por aquí se me reseó uno No sé qué ha hecho Yo creo que a uno Pero no lo llegué a abatir O sea que Tiene que quedar gente, eh Se está pegando ahí delante Objetivo en la mira Vale Son traes, son traes Contacto con uno, sí A ti, duro Sin placas el otro No, me revienta, me revienta Buena, buena Claro, los que había El equipo de la derecha Claro Se te ha olvidado Por eso he dicho que por la izquierda Es que estaba Ese equipo que atacábamos Y el otro equipo Se me está yendo el audio del juego, tío Vale, pillo mi caja de armas Esta es la puñetera máscara Que la acabo de ver Y no la he podido pillar A la derecha A la derecha de la mochila ¿Qué van, dentro el teleférico? Oh, sí Uno se ha tirado el teleférico Porque le dan de la prisión De la prisión Vale, se cierra aquí fuera Aguanta, eh La han matado de arriba La han matado de arriba Vale, yo tengo otro equipo Por aquí a la derecha, vale Pues quedan dos equipos, eh El de la prisión Que tiene que saltar Seis personas Tiro caja de armamento No tengo, eh Va por ahí, va por ahí Vale, vale Abatí una impresión Este está abatido Vale, un equipo Falta el equipo de prisión El equipo de prisión Y tiene que bajar Hostia, quedan cuatro Tiro caja de munición Tiro caja de munición Sí, sí, pero tienen que saltar de prisión Sí Van por ahí a la izquierda Tengo un contacto Voy a cogerle zona aquí, eh Tengo un contacto Abatido uno Buenísimo Uno se ha roto las piernas ahí Este es el destino Tocado, tocado De arriba, eh Uno tocado Tocaísimo Un contacto muy a la izquierda, eh El contacto es mío Objetivo en la mira O son tres o dos Les podemos ganar, eh Son, eh, tres Vale, vale, aguanta Cuanta, cuanta Lanza una, tú Abatido, abatido Abatido, abatido Abatido uno Abatido uno Tienes uno Más a la derecha Por ahí Te remata el otro Abatido Abatido el otro también Remato Buenísima Buenísima Madre mía Joder, dos GG GG, ya no Juntos vamos Qué suerte hemos tenido Que nos hace trabajo Eran cuatro Cabrones Sí, sí, eran cuatro Yo había tenido uno en la montaña Entra, pasaba Estaba dando bala, bala, bala Vale, no cae, tío Buenísima De verdad Juntos vamos Sí, sí Oye, pues ni tan mal Estamos haciendo tríos contra cuartetos Ya ves Luego somos unos mancos y tal No, pero no está moviendo bien Claro, importante Excelente partida, GG Ay, Dios mío Luego somos unos mancos, hermosos Eh, luego somos unos mancos, eh Pero estamos jugando tríos contra cuartetos Y estamos ganando Ya hemos ganado dos partidas Pero somos unos mancos, ¿verdad? Vale, a ver Los que se preguntan Qué arma estoy usando Que la enseñé al principio del stream Estoy enseñando la automata ¿Vale? La automata es la que estoy usando Con estos accesorios ¿A Sicilia se tiene que pirar ya? Sí, me tengo que pirar, tío Mañana si la da Pues ni siquiera Ya sabes Estoy disponible Perfecto Pero mañana ya estará todo el mundo Así que Vale, pues no De todas maneras Si no viene camper o alguno Porque yo creo que vendrá todo Sí, el nuevo pichaje Pero si vaya alguno Cuando quieras Si ves que somos tres Te metes Pues nada, Tyson, tío Un placer y Igualmente Y que vaya bien Igualmente Venga, yo me retiro también Ya, ya, ya Me retiro y aprovecho Y ya empiezo con el álogo Ya llevamos unas cuantas horitas Llevamos cuatro horitas ya De... Sí, correcto Cuatro horitas Digamos, de huerto Dale Pues hemos ganado un par de partidas En el nuevo mapa Escúchame, mañana jugarás a esto, ¿no? Por la noche con nosotros, ¿no? Ah, claro, pues sí Vale Pues como no voy a jugar a esto Pues sí Como tienes tantas cosas que hacer Bueno, ya, pero para ti, tío Yo siempre tengo tiempo Qué ver, eh Estas mujeres En fin ¿Cómo somos, eh? Ya ves Venga, hasta mañana, hermosa Venga Hasta Pues hermosos Nos llevamos dos victorias Tríos contra cuartetos En el nuevo mapa del Pacífico Voy a cerrar stream ahora Para cambiar miniatura y todo Porque voy a abrir stream En cinco minutos Más o menos Darme cinco minutos Y abrimos stream De la campaña de Halo Infinity Que toca jugarla Hay que empezar allá Vale, hermosos Así que Muy bien, hemos empezado en Warzone Me está encantando el mapa nuevo Es un toque de aire fresco Muy bueno Hay que aprendérselo de memoria Ir por el campo Funciona muy bien O sea, lo de ir por el campo Meterse en poblados y demás Hostia, es chunguísimo, eh Y el aeropuerto también está Dificilísimo cubrirse en el aeropuerto, eh No es tan fácil Como el de Verdans, eh Ya lo hemos visto antes Pero Se pueden ganar partidas Y se pueden ganar bien Nos lo vamos a pasar muy bien O sea, está muy bien hecho esto, eh Nos lo vamos a pasar muy bien, gente Pues lo dicho Cuarto stream Y ahora volvemos en cinco minutos Con Halo Infinity Vamos a darle a la campaña Un besote, hermosos Vuelvo enseguida Los que nos sigáis por aquí Dejar vuestro like en el stream Tenéis todo el stream Repetido entero Cuando acabe Tanto en Facebook Como en Youtube Para el que quiera verlo Desde el principio Que se le haya perdido Y eso Y eso